¡Aplausos! 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 ¡A Maxi Mosca también! ¡Aplausos! 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 ¡Qué linda! ¡Bueno! ¡Era brava! ¡Sigue siendo! ¡Sigue siendo! ¡Sigue siendo! ¡Sigue siendo! ¡A Susana Parente! ¡Susana Amorosa! ¡Susana todavía viene por allá a la provincia! ¡Susana Foniatra! ¡A tomar los exámenes! Yo tuve a María Eugenia Pérez Ibáñez a Mepi. María Eugenia vino también. María Eugenia vino varias veces a La Rioja. Nos está siguiendo, ¿eh? Así que le mandamos un beso a Mepi si está ahí del otro lado. Muy bien. Te quiero decir lo siguiente. Considero que no hay mejor cosa que le puede pasar a alguien que trabaja con el micrófono y o en un medio de comunicación de donde ir es tener su propio espacio. Así que me parece que es un regalo para vos. Sí, claro. Y sobre todo que se sintió como pez en el agua. Sí. Bueno, tuvimos la oportunidad de compartir al mediodía. Es una máquina laburando. No para. Y ya tiene una cosa. Ya está comunicado con otro. Ya se habla con el otro. Ya arma aquí. Ya sale para el otro lado. Llegamos acá al medio. Los chicos que nos recibieron, bárbaro. Y me dijeron, estás en tu casa, Norma. Sí. Cruzamos por todo. Yo también. Visitamos todo. Pero él adelante, ¿eh? Muy bien. Gracias Héctor. Y recién le decíamos fuera allá en el espacio. Este es el mejor ejemplo. El de poder verte trabajar y estar cerca. Y es lo que uno va aprendiendo. Así que, bueno, muchas gracias por esto. Bueno, muchas gracias. Que es una de las mejores maneras de hacer. Y es nada menos lo que a nosotros nos gusta. Que es ese fuego, esa llama encendida siempre. Ese fuego incandescente. Y que, traducido de otra forma, es la pasión. Gracias. Gracias por sus palabras. Y vos, yo digo, viste, que cuando me mandan... Yo le decía a mi hija, por muchas cosas, ¿no? Me mandan a buscar un sapo verde y yo voy a ir a buscar el sapo verde. Y hasta que no lo encuentre, no vuelvo, pero tengo que volver con el sapo verde. Y me pasó con esto, que cuando dijiste, quiero una persona que cuente historias en La Rioja, inmediatamente pensé en alguien que es realmente un genio, que lo venimos escuchando. Y no hay otro que realmente pueda reemplazarlo. Así que quiero agradecer a César Torres, amor de mis amores, que dijo, me voy a buscarlo, Marisa. Sí, sí, sí. Así que esto fue toda una cuestión de voluntades maravillosas de mucha gente que quiso que esto suceda. Qué buena onda. Así que felices de que haya pasado. Bueno, y nombralo, es Don Aldo. Así es. Aldo Asís. Aldo Asís. Don Aldo Asís. En un ratito va a estar con nosotros. Un narrador. Este programa es raro, porque, a ver, es el programa que mucha gente ya conocía, porque lo hacíamos en Buenos Aires, que tiene una temática paranormal. Y La Rioja es un lugar que tiene muchísimas historias. Todo el tiempo estamos contándonos historias. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Tenemos zonas, además. Zonas. Hay zonas donde ocurren fenómenos paranormales. Sí, donde se detienen los autos. Sí. Toda esta venta es para que vos, que estás del otro lado. Lloran los niños, gritan las mujeres. Te digo, todo esto lo vamos a vivir en vivo. Ahora seguimos, pero quiero ir dando las maneras de comunicarse, porque hay mucha gente. Hay una alamanca y hay un espacio que tiene forma y podés ir a visitarlo y todo. Sí. Ah, bueno, porque mañana me quedo, así que mañana tengo que visitar lugares. Primero, quiero decirle a la gente que, como estamos en vivo, queremos ya abrir el WhatsApp. El WhatsApp tiene características de Buenos Aires, pero igual pueden mandar de cualquier lugar. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hay un directo aquí en Radio Provincia, en La Rioja, que es 44-90-111. 44-90-111. Si estás en La Rioja, pero si nos estás escuchando o viendo en algún otro lugar de la Argentina, 0-380-44-90-111. Directo. Llamás y hablamos en vivo. Hoy vamos a hacer un especial paranormal. Por lo tanto, quien nos está escuchando, que tenga, vos que estás ahí, una historia paranormal, un evento sobrenatural. Este es un programa especial para contarlo también. ¿Pero qué más decías, Marisa? ¿Cómo? Como amigo. Jajajaja. A parte, viste, está genial. Me encanta. Sabes que uno de nuestros personajes es el miquilo. El miquilo. Sí, e inclusive este Mar, eh... Me da miedo. Gabriela. Gabriela, amoroso, este, quien interactúa en el espacio, en su programa, es un miquilo. Sí. Ajá. Y a mí me encanta porque a la gente, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, un susto para tal. Claro. Esto no es un saludo, es un susto. Un susto. A ver, un miquilo. Perfecto. Quiero agradecerle también Déjame decirle a la gente del Departamento de Capacitación Del Instituto Superior en Arte y Comunicación Que son quienes me han convocado Para venir aquí a La Rioja A la profesora Lucrecia Checher Al rector Rudy Contreras A vos Marisa Agüero También lo dijimos Pero a la gente de este medio Gustavo Luna Al vicerector Miguel Soria De verdad que son de fierro compañeros Y apuestan y acompañan a las nuevas ideas Y están muy comprometidos Porque digo que es un equipo nuevo de gestión Y que vale la pena Que como docentes Pongamos nuestro granito de arena Para que las cosas sucedan Aquí nos abrió la puerta Y donde estuvimos ayer En ese edificio precioso Sí Es la escuela privada Federalito Federalito Y ella es Blanca Serrano Nosotros le decimos Blanquita Serrano Blanquita Se llama Mireja Blanca Blanquita una genia Una genia Che y le quiero agradecer además A Norma Lee Que está con nosotros A Mariana Maldonado Que también es una reconocida locutora de La Rioja Que también ha ayudado muchísimo A Nicolás Ochoa Que también está acá Nico Saluda por favor Hola Nico ¿Alumno de qué año? Perdón Segundo Segundo año Segundo año Para venir ¿Vos ingresaste? En el año 2016 Ajá ¿No se me escucha? No, no En el año 2016 Se tendría que estar en tercero Pero estoy en segundo Bueno Lo importante es seguir querido Exactamente Lo importante es seguir Y quiero decir que esto La locución me apasiona muchísimo Ajá Y más con tu presencia Emotivos para capacitarme muchísimo más Vamos todavía Gracias Nico Un aplauso para Nico también Che a todos muchísimas gracias Yo le quiero agradecer a Laura González Que también me ayudó muchísimo Sí Un abrazo Laurita Me llevó de un lado al otro A Manuel Quinteros Que está en la puesta al aire Que lo engrampamos de una manera impresionante Él tiene mil trabajos Mil funciones Hoy tenía que estar operando un festival Sí En Córdoba Sí Y está con Provincia Provincia Ah en Provincia En la Provincia Y está acá ahora con nosotros Gracias 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 Manuel querido Gracias Gracias de verdad por operarnos Bueno ¿A quién más hay que agradecerle? Bueno a ver ¿A quién más? Al T-Club Al T-Club Al T-Club Que nos dio de morfar Almuerzo y cena todos los días Muchas gracias Al T-Club también Gracias Al T-Club ¿A quién más? A la gente del hotel Ah la gente del hotel C-R-Hotel 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 Maravilloso La verdad que ha atendido Ah sí Ha atendido por sus propios dueños Sí sí Una calidez impresionante Los precios El lugar La verdad que vale la pena Es un lugar pequeño Es también un emprendimiento nuevo En la provincia Y que tienen ese corazón De decir recibimos Para que sucedan las cosas Y la Rioja vaya creciendo Así que Sí señor Realmente Muchísimas gracias al hotel Y al T-Club Que también generosamente Dijeron Bueno Y a los alumnos que participaron A los alumnos Con esta situación Feliz de que los alumnos Que me conocen Y no me conocen Porque recién en segundo Un ratito En tercero Porque vos das ¿Qué materia? Yo doy interpretación En segundo Claro 80 minutos Lo estoy torturando En este año Así que por eso Vemos Interpretá querido Interpretá Sácalo de adentro Bueno Sácalo de adentro Bueno Y en tercer año Doblaje Así es que Soy como un Una nave Ahí dentro Con todo Estás con todo Pero te van teniendo Digamos Por momentos Sí Yo soy la profe de todos Digamos Porque soy el auxilio Cuando necesitan Tutorías Y eso saben Que cuentan conmigo Qué buena onda Así es que Yo feliz De poder sumar Un poquito A la formación De los chicos Gracias Gracias A los chicos Que estuvieron presentes Y al profesor Ariel Carrizo El coordinador De FM Utopía Nuestra radio La radio de Lice La radio de La Rioja Sí Qué buena onda FM Utopía Que los chicos Hacen sus programas Y todo eso Gracias Al profe Ariel Por el acompañamiento Gracias total Mariana Maldonado Con nosotros Bienvenida a la Argentina Sí señor Bueno Muchas gracias Vos sabés que estaba leyendo Los comentarios De Facebook Live Y pensaba Qué cosa maravillosa Esto de que Miriam Beatriz Arcerito Sin duda De Buenos Aires Te dice Héctor Qué gran alegría De verte y escucharte En Facebook Live Qué bueno Mi querido locutor ídolo Felicitaciones a toda la gente De la provincia de La Rioja Qué bueno Qué bueno Gracias Miriam Y a un montón de gente Que se suma A tu Facebook Live Y nos permite esta interacción Entre las provincias Así es que bueno Cuando quieran venir a La Rioja Aquí estamos Nuestra Chaya En febrero Los esperamos Qué lindo Espectacular Gracias Mariana Gracias a todos Quiero decir algo Va a ser un programa de radio este Por lo tanto Ya abrimos Atención Whatsapp abierto Para mandar tu audio 11 27 84 107 3 Si estás en La Rioja O en algún otro lugar De la Argentina 11 27 84 107 3 Agenda el Whatsapp Ponele No sé Noche, radio Como quieras 11 27 84 107 3 Si querés hablar en vivo Y estás en La Rioja Mirá qué fácil que es el número 44 90 Triple 1 44 90 1 1 1 Pero si vas a llamar Ya andás pensando que vas a contar una historia Sobrenatural Paranormal Algo que te haya pasado Ok 44 90 Triple 1 Tenemos también la posibilidad de interactuar Y a nosotros nos gusta mucho el Twitter Vamos a ver si lo logramos hoy Usamos un hashtag NumeralRosi en La Rioja NumeralRosi en La Rioja Les pido disculpas por lo autorreferencial Pero tenía que poner mi apellido No sabía que poner NumeralRosi con doble S en La Rioja Si estás ahí Si estás mirando esto por Facebook Si estás escuchando aquí en Medios Provincia Lo que tenés que hacer es ir a Twitter Interactuamos en vivo NumeralRosi en La Rioja Mira por ejemplo Mario Lumia Dice Grande Héctor Son unos capos todos los que están ahí Ya estoy prendido con ustedes NumeralRosi en La Rioja VickyFolino92 Viéndolos y escuchándolos desde Avellaneda, Buenos Aires Saludos NumeralRosi en La Rioja Hola Héctor Dice Nico Los escucho por el 919 Y se escucha perfecto Ah es otra frecuencia de aquí de Medios Provincia Muy bien eh Nico Burgos Así que ya saben 919 927 Y 103.7 103.7 Muy bien Silvina Núñez Héctor Y chicos Haciendo el aguante desde Lomas de Zamora Gracias Silvina querida eh Bueno y todos conectados Todos En algún rincón del país están con nosotros NumeralRosi en La Rioja NumeralRosi en La Rioja Quiero decirles algo Con este programa Que es un clásico de las noches de Argentina Que tiene que ver con la noche paranormal Participa alguien que es amigo Y para mi es una de las personas que más sabe Del fenómeno paranormal en la Argentina Que es el obispo Manuel Acuña Que en un rato y gentilmente En una noche de sábado También Estamos como A los Manueles Hoy les cagamos la vida A Manuel Quintero Y a Manuel Acuña Que es el único día que descansa Bueno Le dijimos Vamos a llamar por teléfono Manuel Dijo si Héctor Quiero estar Y va a estar con nosotros Manuel Acuña Desde Buenos Aires Por teléfono Para ser parte de este especial paranormal Y para responder consultas Así que Marisa, Norma, Nico, Mariana Todos los que tengan alguna pregunta Que tenga que ver con algo Que les haya pasado paranormal Van que en un minuto En un ratito lo contamos al aire Y Manuel Acuña Te da una respuesta Una explicación espiritual Sobre lo que te pudo haber pasado Vos tuviste eventos paranormales Nico Yo tuve hoy Hoy Ahí hago con el micrófono Que eso ya es paranormal Vos tuviste Ya Perdón Yo tuve una experiencia esta mañana Cortando el micrófono Acá Acá justo yo En este mismo lugar En este mismo lugar Bueno, bancano que en un rato la contás Marisa, ¿tuviste alguna experiencia paranormal? Sí Aromas Aromas que se mueven Aromas extraños Y tener que tirar agua bendita Y seguirlo el aroma Y solo sentirlo yo Me gusta Sí, sí O que de pronto sucedan cosas como ¿Te acordás, Norma, cuando saqué ese cuadro? Que todo se volvió en contra Un cuadro que Un cuadro que estaba en una casa vieja Que era la casa de mi abuela Que nadie más la tocaba Pará, ¿me la contás en un rato? Sí ¿Y Norma tiene una historia? Sí, muchísimo Bueno, banquen todos Me da miedo Sí, todos tenemos miedo Banquen un segundo No, ahí te gasté en la cama esta noche Vamos a... Hasta acá fue... Hasta acá fue el bloque De joda, de saludo, de buena onda Chicos, les quiero decir que a partir de este momento Va a cambiar totalmente el clima Y a todos los que están del otro lado Escuchándonos en vivo Aquí en La Rioja Sepan que se viene un especial paranormal 10 de la noche, 18 minutos En Twitter somos numeral Rosy en La Rioja Numeral Rosy en La Rioja El WhatsApp 11 27 84 107 3 Señoras y señores Manuel querido pone la apertura Y ahora entramos en el bloque paranormal Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal Ahora sí, gracias nuevamente Me meto en este clima Y les doy la bienvenida a las 10 y 20 de la noche De este sábado 8 de septiembre Del año 2018 Gracias a todos los amigos de Medios Provincia Por esta gentileza De dejarnos invadir su espacio De usurpar dos horas de radio En este sábado a la noche En sus emisoras Aquí en Radio Provincia Donde nos estás escuchando 92.7 Estamos en vivo en el 91.9 también Y en el resto de la provincia de La Rioja 107.3 Pero también estamos en vivo En Facebook www.facebook.com Barra Hector Punto Locutor Esa es mi cuenta de Facebook Ahí estamos en vivo Bienvenidos a un especial paranormal La Rioja Porque estamos en La Rioja Bienvenidos a los que se animan A participar con un tweet Numeral Rosy en La Rioja Como Facu Chuni Que dice Hola Héctor Escucho desde la web Como siempre haciendo el aguante Numeral Rosy en La Rioja Ya les pido Que nos empecemos a reportar A dar el presente En qué lugar de La Rioja Estás escuchando Hola Héctor Los escucho desde Numeral Rosy En La Rioja O si querés escribí Escucho Numeral Rosy En La Rioja Desde Ese pueblo Esa ciudad Ese departamento En el que estás ahora Pero también puede ocurrir Que vos Estés escuchando Esta noche de sábado Y no estés en La Rioja Entonces también te voy a invitar A que digas Estoy presente Estoy escuchando Numeral Rosy En La Rioja Los escucho desde Numeral Rosy En La Rioja Hay muchas maneras De conectarse con nosotros Por Whatsapp Para contar Una Historia Paranormal En un minuto Un minuto y medio Grabás tu audio Y lo envías Al 11-27-84-107-3 Me gustaría Escuchar historias De La Rioja Pero también De cualquier lugar Del país 11-27-84-107-3 Si vos te animás Porque viviste Un fenómeno Paranormal Porque Fuiste De alguna manera Testigo De un hecho Sobrenatural O místico Un ser querido Que falleció Y sin embargo Vos tuviste Alguna experiencia Alguna señal Del otro lado Quizá Tuviste La La chance De Ir a visitar En un cementerio Y vivir Un evento En ese cementerio Algo que viste Algo que escuchaste También El Whatsapp Está abierto Para vos 11-27-84-107-3 O cualquier relato Leyenda O testimonio Que sientas Que vale la pena Sumar A esta noche Paranormal 11-27-84-107-3 Hay un teléfono Directo Para los que se animen A llamar Si estás aquí En La Rioja 44-90-111 Llamá por teléfono En vivo Y salís al aire 44-90-111 Hola Héctor Hola chicos Tengo una historia Salís al aire Y nos contás Tu evento paranormal Eso que viviste Eso que quizá Por miedo a la burla Por temor Por timidez No te animás A relatarlo En la vida cotidiana Bueno Este es el espacio Este especial paranormal Es el espacio 44-90-111 Hostignon Directo Si estás fuera De La Rioja 03-80-44-90-111 En este programa Marisa En un rato Vamos a tener Un invitado Que nos trae Historias porque él es historiador, y leyendas que tienen que ver con esta provincia que tiene mucho de ese fenómeno sobrenatural, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los pueblos de nuestra provincia siempre tienen alguna historia para contar. A diario, yo te cuento así que por ahí buscamos personajes populares y siempre esos personajes populares tienen algo para contar, algo te pasa en determinado lugar de la ciudad, o cuando pasás, por ejemplo, cuando Norma decía, porque hay ciertos lugares como Sanagasta. Perdona, para los que nos están escuchando, Sanagasta es un pueblo que queda a 30 kilómetros de la capital y donde existe lo que llamamos la Cueva de las Brujas, la Salamanca, donde allí se encuentran. Sabemos que en el país, en el mundo, es como que hay lugares donde las brujas se encuentran y vuelan de un lugar a otro. Por eso sí nos contaba el profesor Eduardo Fuente, que fue también profesor nuestro de la carrera. Y entonces, en las noches, en las noches de brujas, se encuentran allí las Salamancas y bueno, se hace todo una cuestión ahí, un aquelarre. De hecho, acá en nuestra provincia, en el Museo Folclórico, está toda la escultura de ese relato de lo que sucede, donde la gente puede llegar en busca de algún don y entonces hace pactos con el diablo para poder tener ese don y se tiene que hacer como varios pasos para poder ingresar y ser retribuido con eso. Y él les contaba que Marino Córdoba, un artesano que ya falleció, hizo toda una descripción a través de las esculturas, de todo lo que sucede dentro de la Salamanca. Bien, bien. Y esa descripción incluye, me imagino, de todo. De todos los detalles, es decir, es maravilloso ver cómo aprendés, porque nosotros tenemos un escritor que es Zacario Agüerovera, María Arguello, que también escribieron libros que tienen que ver con eso, con la mitología, y que te cuentan todas esas cosas que están arraigadas en los riojanos. Es decir, el miquilo es, es decir, hay gente que lo vio, gente que no lo vio, gente que le pasó, pero siempre cuando se moviliza algo, cuando se construye, se tira un... por ejemplo, cuando se construyó el túnel que une San Agasta con la capital, pasaron muchas cosas ahí a los obreros que trabajaban, porque bueno, se había movilizado toda una cuestión de la naturaleza, y eso hacía que sucedan cosas. Es como yo le digo a Nico, se te apaga el micrófono, no pediste permiso para entrar, Nico. Viste que siempre se dice que... Permiso, digamos, a una entidad, a alguien... Permiso, claro, a los guardianes del lugar. Porque cada lugar, vos sabés, que tiene una historia, y esto te debe pasar a vos que nos estás escuchando también. La casa en la que vivís, tal vez esa casa tuvo otros dueños, y tal vez en esa casa donde vos hoy vivís, ocurrió algo que vos no sabés, desconocés. Tal vez, y se estilaba mucho, mira, por ejemplo, en Buenos Aires, se estilaba mucho en la década de los 70 y 80, hacer velatorios en las casas. La gente moría. Acá también. Aquí también. Sí, sí. Por eso digo, o sea, imagínate la energía, que lamentablemente es la energía de la muerte, que queda impregnada en distintos lugares donde se hicieron velatorios, y tal vez... O los lugares donde hubo torturas. O donde hubo torturas en la época del proceso militar. Son hechos que guardan una energía. En un rato va a estar Acuña con nosotros, y Manuel siempre es una frase. Los lugares guardan memoria. Eso quiero contar, porque la pregunta que le quiero hacer, ¿no? Yo a raíz de esas cosas que me pasaban, fui a un lugar que era el Centro de Estudios Cósmicos como para buscar una explicación, por eso me interesa escucharlo. Por ejemplo, yo estaba en una radio, y estaba sentada así, y yo estaba hablando, hablando, y de pronto veía como que... Así, viste, cuando alguien pasa, pero con una camisa suelta, y veía así como que... Yo me daba vuelta, era imposible, como en este momento. Lo veías de refilón, digamos. Claro, como que es imposible que alguien pase detrás mío en este momento, así tan rápido. Y bueno, pero era siempre... Pasaba eso, y bueno, me explicaron que como ese lugar había sido alquilado por mucha gente, entonces esas energías van quedando, y hay personas que pueden, digamos, percibir. Claro, que a veces es involuntario eso, la posibilidad de percibir un fenómeno paranormal. Porque uno me está buscando, o sea, las cosas que me han pasado, como te digo, los aromas, o la experiencia que viví con Norma, como persona que Norma, como yo siempre digo, conoce mi alma, porque la conocí estudiando en la carrera, y nos hicimos amigas de todo, y es imposible que yo, por ejemplo, vaya a molestarme con ella. Entonces nos pasó algo de una acción que yo hice en una casa vieja, y cuando llego era como que todo se nos empezó a dar vuelta, y cosas que sucedían que la ponían en contra a ella de mí, pero es como que entre las dos luchamos para poder descubrir qué estaba pasando. Claro. Y fue hermoso, porque me acuerdo, no recuerdo en este momento la frase que me dijeron que diga, y que tenía que volver el cuadro a ese lugar de donde yo lo había sacado, porque a mí me gustan mucho las cosas antiguas. Entonces, sin duda, las cosas antiguas traen historias. Bueno, lo aprendí con el tiempo, después que luego pasó en tu tentado. Pero fue que, recuerdo que alguien me había dicho que tenía no sé qué frase decir, y ir y dejarlo al cuadro. Yo recuerdo que volví a esa casa vieja, lo tiré al cuadro y dije lo que tenía que decir. Y dices, chao, te lo sacaste encima. No, no vaya a ser cosa que alguien me salga y me diga. Mamita querida. Estamos en vivo. Este es un programa especial. Gracias a los amigos, a la gente de La Rioja por esta recepción. Estoy en La Rioja, soy Héctor Rossi, me presento para los que no me conocen y están escuchando Radio Provincia, 92.7 o en el 173. Estamos en La Rioja y es un especial paranormal con historias de los riojanos y leyendas de La Rioja. Quiero hacer esta división. Por un lado, aquellos que hayan vivido una experiencia paranormal en primera persona y la quieran relatar. Y por el otro, aquellos que conozcan una leyenda riojana. Mirá, yo te voy a titular El Pájaro de Chepes, por ejemplo. Se habla del lobisón en este lugar. El niño que llora. El petiso. Una leyenda de un grupo de hombres dedicados al trabajo campestre que recorriendo la zona de La Aguadita tienen una experiencia sobrenatural. Yo te las titulo y estaría bueno que en lugar de que las cuente yo, las cuenten los ciudadanos. Hace nada, dos o tres semanas atrás, todo el mundo hablaba y habla del Sacha Cabra. El Sacha Cabra, que es como el Chupacabras, ¿no? Es como el Chupacabras, pero inclusive pusieron una foto y la gente te cuenta historias que suceden en la noche en el campo, porque por lo general es en esos lugares donde no hay mucha iluminación. Pero a pesar acá, por ejemplo, yo le quiero también recordar a la gente que cuente, porque no lo he vivido, pero contaban que se escuchaban gritos. La mujer lloraba en el parque de la ciudad, por ejemplo. El parque de la ciudad aquí en La Rioja. Sí, que es un lugar hermoso donde la gente va a tomar mate, compartir en familia. Siempre suceden cosas maravillosas durante el día. Pero bueno, hubo un tiempo en que en la noche pasaban cosas ahí, igual que en el cementerio. Así es que genial. Acá pasan, es cierto. Pasan muchas cosas. Y se escuchan y sienten. En FM La Torre, si alguien está, porque la Laurita sabe de esta. Daniel Costilla, si me está escuchando, porque a él le pasó. ¿Quién es Daniel? Daniel Costilla, el operador, el estudiante nuestro de operador. Él estaba, él y Mónica Calá, una locutora en FM La Torre, y les pasó algo. Bueno, si están escuchando, y todos los que estén aquí en La Rioja, en vivo, queremos escucharte. Directo, abierto, llamas por teléfono al 44 90 111. Historias sobrenaturales, amigos riojanos, queremos escucharte. 44 90 111. Si vos estás siguiendo este programa y estás fuera de La Rioja, 03 80 44 90 111. 03 80 44 90 111. El WhatsApp abierto para cualquier persona. Tiene característica de Buenos Aires porque lo traje yo. 11 27 84 107 3. En un audio de WhatsApp, tal vez hay gente que no se anima a hablar en vivo, envía el audio en un minuto y nos relata su historia paranormal. 11 27 84 107 3. Señoras y señores, en este programa no podía faltar él, que es el que más sabe del fenómeno paranormal en Argentina. Él es obispo luterano, exorcista, demonólogo. Es, ya puedo decir mi amigo, Manuel Acuña. Manuel, querido, desde La Rioja, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Ahí para ti, en La Rioja, para todos los amigos y felicitaciones, Héctor. Padre obispo, Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Sí, señor, es el exorcista. Y muchas gracias, Manuel, porque lo decíamos recién al principio de esta transmisión, agradecerte en tu momento de descanso, que te subas a esta locura de un especial paranormal desde La Rioja. Es un honor para mí, Héctor, vos lo sabés. Sos mi amigo y ese es el título más hermoso que tengo. Y estoy muy feliz por todo lo que te está pasando, por la gente preciosa que está reuniendo allí, en tan hermosa provincia, por tu libro, el ser locutor, que yo tengo dedicado por vos acá conmigo. Y bueno, que tienes, mirá, si me sirve a mí, me sirve a todos, Héctor, ¿eh? Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Es un libro exquisito. Bueno, muchísimas gracias. Estabas escuchando, y obviamente aquí hay un montón de testimonios y historias que tienen que ver con esta provincia, con La Rioja. ¿Conocés La Rioja, Manuel? Tengo el honor de haber pasado por allí en alguna misión, llevando un poquito la palabra, bueno, la palabra de Dios, mi tarea, ¿no? En particular, en alguna misión, ¿cómo se llama, no? Así de misionero, un rato anduve por ahí un par de días. Me resultó preciosa La Rioja. Dios permita volver a algún momento, pero sé que ahora está muy llena de luz contigo ahí y todos los amigos, no solo el estudio, sino los que participaron ayer de tu encuentro, Héctor. Bueno, muchas gracias. A propósito de volver, podríamos, con Manuel Acuña hicimos dos funciones de una obra de teatro que se llama Mirada Mística en Buenos Aires, y llenamos el Teatro de la Comedia. La última función fue el martes pasado. Así que podemos unir con Mirada Mística. Si alguien nos quiere traer a La Rioja, venimos, ¿eh? Vamos, Manuel, ¿vendrías? Encantadísimo. Pero yo voy contigo, por supuesto. Tenemos que ir a un teatro, Marisa, un teatro anfiteatro. Teatro de la ciudad, ya. Teatro de la ciudad. Teatro de la ciudad. Sí. Bueno, atento, Manuel. Teatro de la ciudad en La Rioja, tenemos que buscar una fecha. Empezamos a buscar fecha. Sí, señor. Sí, señor. Bárbaro, yo ya rezo por eso y le digo ahí a la gente, ya mando el traje a la editorería, ¿eh? Sí, señor. Venta, venta. Estamos en vivo, usamos en Twitter, numeralrosi en La Rioja. Aprovechen el Twitter también para preguntarle para una consulta para Manuel, numeralrosi en La Rioja. Y abrimos el WhatsApp para una consulta también a Manuel Acuña, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Y si algún amigo se anima a hablar en vivo, cuarenta y cuatro, noventa, ciento once. Marisa, que te la presento, Manuel. Marisa Agüero es quien me ha convocado aquí, una de las personas que me ha convocado en La Rioja, que es docente de ICER. Manuel, te escucha, Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero encantado, profesora Marisa Agüero. Un gran placer, un honor estar también conversando con usted. Que él sepa que aquí en Buenos Aires yo soy el principal admirador de Héctor, ¿eh? Qué genial, que tenga ese acompañamiento espiritual que siempre hace falta. Me encanta la tarea que hacen juntos. Me gustó cuando me dijo hago teatro, porque yo aparte soy profesora de teatro. Y me gusta esto de poder llegar desde otro lugar. Me encanta lo que hace, porque además esto de los fenómenos paranormales, digo, a mí siempre me han pasado cosas y no las quiero asumir. Entonces como que voy escapándole, porque soy además muy creyente. Creo yo que las cosas te pasan sin que las esperes, sin que las busques. Y por eso me encantó la idea, porque además la provincia de La Rioja está cargada de cuestiones paranormales. Y si no te pasó, te las inventás, porque algo te tiene que pasar, algo tienes que contar. Hay un Facebook, acá hay un muro, que ya le voy a decir a Nico que lo busque, donde la gente cuenta historias que le van pasando. Mirá qué bueno. Pero no tienen la dicha de tenerlo ahí al obispo para que les conteste y les explique. Simplemente todo el mundo cuenta. Y por lo general, no sé si conoces a Nagasta. No tengo el honor, profesora Marisa. Pero bueno, ocasión de volver, como digo, y estar por allí junto con Héctor y hacer algún recorrido. Y como decía Héctor, llevar lo que hacemos juntitos a ustedes, profesora. Pero qué gustazo tan grande. De verdad, estoy celebrando esta noche y esperaba ansioso la comunicación para expresarles todo el cariño y todo el afecto desde aquí. Y ¿puedo mandar yo también un saludo? Pero claro, adelante. Bueno, yo saludo aquí con todo cariño a May Martorelli. Sí, señor. Es mi mujer que está escuchando también desde Buenos Aires, desde casa. Un beso grande. Gracias por buscárnoslo un ratito. Lo sabe que ya la va a conocer, profesora Marisa, qué persona y qué personalidad tan divina tiene. Y por supuesto que en este ciclo, como nosotros hicimos acá, la trasnoche paranormal solo es superada por otra trasnoche paranormal. Aquí en este ciclo ella le puso una verdadera, vamos a decir, una verdadera y absoluta trascendencia desde el comentario de lo científico a todo lo que nosotros estamos hablando. Así que es la señora Martorelli, es una divina, una persona preciosa, además de la calidad profesional que tiene. Así que yo también le mando el cariño con tu permiso, Héctor, desde aquí, aunque estamos en los mismos espacios y a pocos minutos, sabiendo que te está escuchando. Y un beso de todos de la comunidad nuestra acá en la provincia de Buenos Aires, donde estoy yo en santos lugares. Un saludo para todos ustedes. Genio, ¿no? Y de acá también un abrazo caluroso para ella, que bueno, sin duda por el agradecimiento que él le hace a ella en el libro, sin duda es una persona maravillosa. Así que el abrazo de los riojanos, lleno de calor, de alegría, de montañas, de sol. La verdad que para nosotros es un placer que podamos compartir con Héctor estos días. Los chicos que, bueno, los estudiantes felices de haber podido tener esta oportunidad, como hablábamos con Norma, pocas veces se dan estas cuestiones. Y además contarle que, bueno, los medios de la provincia nos acompañaron muchísimo para que esto pueda pasar. Así que sin duda fue un fenómeno paranormal tenerlo a Héctor acá en la rioja. Porque las energías, las energías fluyeron para que eso pase. Además he visto la repercusión gráfica también que ha tenido la visita. Así que bueno, cuando uno tiene un amigo de verdad se alegra por todo lo que le pasa al amigo y pide más. Así que lo pido aún más para Héctor y para cada uno de ustedes ahí en la rioja que también hacen tanto esfuerzo por comunicar y por llevar la trascendencia de lo bueno y la verdad a todos lados, ¿no? Porque de esto se trata, la comunicación, la verdad. Con Héctor hicimos un cito hace poquito sobre la autenticidad, sobre el valor de la palabra, sobre la sinceridad. ¿No es cierto, Héctor? Sí, señor, sí, señor. Porque está bueno, digo, también hablar de otros temas, ¿no? Y todo tiene que ver con la vida. Porque es cierto que el fenómeno paranormal no es algo que está en un libro y no está solamente delimitado a una leyenda. A todo el mundo le pasan cosas en la vida cotidiana, el tema es que no las cuenta por miedo. ¿No? Por vergüenza. Esa es la magia que tenemos aquí ustedes desde la rioja, contigo allí, con la profesora Marisa Agüero, con toda la gente del estudio, con esa producción tan hermosa que me llamó tan puntualmente. El poder crear el espacio para tomar esto con la seriedad que se merece. Porque no creer no nos salva de las consecuencias. Sí, señor. Qué importante. Bueno, vamos a hacer algunas consultas y rompemos el hielo nosotros. Repito, estamos en vivo. Está llegando muchísimos WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, Héctor. Hola a todos. Prendida. Ansiosa por escuchar estas historias. Soy Rita Gómez, estudiante de la carrera de locución. Hola a todos. De segundo año. De segundo año. Un beso grande. Recién me prendía el programa y al escuchar que van a hablar de historias paranormales no puedo dejar de estar con ustedes. Gracias por este programa. No paran de caer, ¿eh? Bueno, muchas fotos nos están enviando de todos lugares también. Hola, Héctor. Hola, Manuel. Hola, Marisa. Estas historias de miedo de verdad son reales. Bueno, nosotros no juzgamos. Lo que a mí me pasó es real. Lo puedo contar un montón. No se olviden de hablar de otras cosas que pasan en el interior, no solamente de La Rioja, como La Luz Mala, La Gallina con los Pollitos y La Mulanima. Ah, La Mulanima. La Mulanima. La Mulanima. Es que ya lo vaya, es que el invitado especial que tenemos es el que tiene las historias también recolectadas y que se encarga de contarlas y narrarlas. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer así, porque el directo también está abierto. Me dicen, amigos, que da ocupado. Estamos dando bien el teléfono. 44 90 111. ¿Está bien? 44 90 111. Sí, sí. 44 90 111, directo para salir al aire. 44 90 111. Aprovechenlo a Cunia también para hacerle una pregunta. 44 90 111. Te toca romper el hielo con tu primera pregunta, Marisa. La primera pregunta, sí. Bueno, la pregunta mía es, ¿por qué a veces se sienten aromas así extraños, feos en las casas? Muy bien, profesora Marisa. Los aromas son una forma de comunicación del mundo espiritual, tanto de entidades como de fantasmas. Nosotros bien decimos que las casas conservan memoria. Y, como tal, devuelven eso. Y, como tal, devuelven eso. Y, como tal, devuelven eso a un eco del sol. Sienten el aroma de la comida que partió hace tiempo al cielo. Bueno, y sienten ese aroma de esa comida preciosa que hacía ella, la que más le gustaba hacer o la que más nos gustaba a nosotros, y le pedíamos repetido. Eso no es una casualidad. Es un aroma que nos conecta con ese mundo espiritual de la abuela, que nos está diciendo que está muy cerca a nuestro. Porque tenemos espíritus protectores. De la misma manera, existen aromas que nos van a hablar de lo negativo. Lo típico es hablar del azufre en relación al demonio. Así como hablamos del incienso en relación con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay aromas que nos hablan de lo bueno y de buenas presencias, y hay aromas que nos hablan de presencias negativas. Por otro lado, a veces se siente el sabor del cigarrillo aquel que fumaba nuestro padre antes de fallecer. Y, de repente, también nos está manifestando alguna forma de presencia espiritual que tenga que ver con ese padre que ha partido. ¿Qué hacer en ese caso? Agradecerle a Dios, siempre a Dios. Nunca, nunca el mundo de los muertos nos debe remitir a hablar con los muertos. Porque no hay que conversarle a los muertos. Ellos están descansando en el seno de Dios, en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es agradecerle a Dios. Muchas veces cerca de lo que son los aniversarios se presentan también manifestaciones interesantes en relación a los aromas. Y hay otros que tienen que ver con los seres queridos en ese aniversario. Y digo, para concluir, aunque no agotamos el tema, que también hay aromas angelicales. Aromas que tienen que ver con los ángeles del cielo que están presentes con nosotros. Uno de ellos es el aroma de la hoja del laurel. En la hoja del laurel, ese aroma, nos trae presencia angelical. Mientras que el jazmín nos va a hablar de una presencia que está más ligada para el creyente en la Virgen con la Virgencita. Por eso también nosotros decimos que las flores nos ayudan a distinguir si hay o no energías negativas en un lugar. Yo invito a colocar un ramo de seis, media docena de claveles blancos en el centro de la mesa y un clavel rojo en el medio. Y dejar allí los días que pasen. Si se marchita primero el clavel rojo, quiere decir que en la casa hay una carga de energía que tenemos que limpiar. Si se marchitan primero los claveles blancos, está todo bien en el hogar. Sin embargo, ahí todos los claveles nos van a estar hablando entonces de una posición energética de la casa. A la casa hay que sanarla por lo menos, y hablo con este término para que todos comprenan, dos veces al año. Y se hace también a través, ¿de qué cosa? De aromas, como el incienso. Colocar incienso en casa, pasar por las habitaciones con el incienso, hace mucho bien y limpia el hogar. Y otro elemento que sirve, por supuesto para empiezar el hogar, es el agua bendita. Incienso bendita y sal son los sacramentales de toda la iglesia cristiana. Y siempre me remito a ellos. Hay otros, sí también hay otros que se pueden utilizar como aromas importantes para limpiar la casa. Que es la salvia, que es una hierba fácil de conseguir y baratita, y también se pasa por cada habitación. Así que tenemos aromas que nos hablan de nuestros familiares que han partido. Aromas que están cerca de los aniversarios de nuestros familiares. Aromas que nos hablan de presencias angelicales. Y aromas que también nos van a estar hablando de las presencias celestiales como, insisto, el jazmín en el caso de la Virgencita. Y por otro lado, en las flores, en sus aromas y en el uso de las flores, nosotros encontramos también, qué cosa, la posibilidad de distinguir si una casa está cargada, como dice, yo hablo con términos para que todos comprendan, no voy a utilizar los términos teológicos, porque aquí había que hablar de infestaciones, casaposiciones, yo no estoy hablando de eso, hablo para que todos comprendan, si la casa está cargada o no está cargada, como diría el ejemplo, en el caso de los claveles. Como ven, estoy muy entusiasmado. Sí, señor. No, bueno. Y encima yo tengo un montón de cosas. Mirá, creo que le vamos a cortar el micrófono a Rosy, vamos a hablar nosotros. Aprovecho toda la consulta. Es el momento, ese momento es ahora o nunca. Cielo y tierra para que venga. Es ahora o nunca. No, la verdad que es fantástico lo que dijo, porque la verdad que cuando yo lo escuchaba, la verdad, ese aroma al que yo me refería era un aroma feo, que solamente yo lo percibía, pobrecita mi empleada, porque decía, pero ya limpia acá, pero vamos a buscar acá, movía todos los muebles, y nadie lo percibía, solamente yo. Y entonces, bueno, me recomendaron eso, tirar agua bendita en cruz, ahomar, ir a misa y todo eso. Yo, bueno, también soy muy creyente y creo que eso también ayuda. Y yo le contaba... Qué lindo lo que dice, qué lindo, porque cuando uno cree, algo más sabe de la vida. Yo invito a todos, cualquiera sea la fe, no hacemos proselitismo. Si no sabemos nosotros de cuánta fe preciosa hay en nuestras provincias, cuánta gente de fe en La Rioja. Sí, en la provincia de La Rioja es, sí, muy creyente. Sí, cuánta gente de fe. Yo tengo hermosos recuerdos, que yo he pasado por La Rioja, después he pasado por Santiago, he pasado por el Chaco, porque he fundado en unas comunidades domésticas, por Catamarca. Bueno, de verdad no es un halago, porque la Biblia dice, quien declara la verdad proclama la justicia. Y esto que yo estoy diciendo es verdad. Nuestras provincias, hoy estoy hablando con el honor que tengo a través de Héctor, profesora, con ustedes, con los amigos de La Rioja, a los que quiero bendecirles y animarlos en la fe, en tiempos tan difíciles. Tenemos la fe, tenemos la fuerza en Dios, hay que romper las energías negativas. Bueno, estamos para eso. Y si nuestro porte en algo está sirviendo, yo les tengo que agradecer a ustedes. Por favor. Sí, se ve que se me está ocurriendo, no quiero decir a nadie algo, después lo voy a decir. Cuando lo traigas, yo quiero que exorcicie un espacio. ¿Se puede exorcizar un lugar físico, Manuel? Sí, ¿cómo sería? Cuando uno nota que hay energías así, como, después lo voy a contar, este particular. ¿Se puede? Sí, señor. ¿Sí? Sí, cómo no, profesora. Sí, Héctor. Es que tengo que decirle profesor también acá. Sí, profesor. Yo también fui docente, ¿no? Sí, sí. Profesor. Además, enseña, se dedica a eso. Por eso, yo le digo a usted, es profesor. Claro, pero dígame Marisa, a mí no me diga profesor, me da cosa, a mí no me gusta que me nombren. No, por favor. Dice Manuel Quintero, nuestro operador, Manuel, que es un tocayo tuyo, Manuel Quintero, que está en la puesta al aire aquí en Radio Provincia, dice, no, si van a venir a exorcizar, yo me tengo que ir. No, que no. El santo define un demonio. No, acá hay muy buena energía. Acá hay muy buena energía. Que se quede, profe, que se quede profesora. A ver, ¿se puede exorcizar un lugar? Sí, se puede. Es más, se debe, como yo digo, hay que hacer la limpiecita dos veces. Cuando hablamos de limpiecita hablamos de la curación, del hogar, de la casa. Ahora, ¿cómo será, no? Porque yo trato de evitar los términos técnicos y tampoco creo que me confundan, ¿no? Es decir, yo trato de llevar a los llanos para que todos puedan entender, porque si comenzamos, digamos, desde lo teológico, existe un exorcismo del hogar, sí existe, se cita a San Miguel, a San Miguel Arcángel se le consagra el incienso. Y en cada habitación, yo recomiendo esto siempre, y permítanme, en cada habitación pasar con un toco de incienso, entrando por la puerta en el sentido del reloj, rezando la oración del corazón que más les llegue, que más los conecte con Dios, es el Padre nuestro, es la María, que se gloria en cada habitación, yendo desde la habitación más lejana de la puerta de calle a la habitación de la entrada. Hay muchos hermanos carismáticos que ellos hacen bendecir, el sacerdote carismático es muy dado a ellos, bendecir el aceite y la sal, que también son muy útiles a la hora de la bendición del hogar. Porque yo digo que hay que poner un poquito, un pellizquito de sal en cada rinconcito de cada habitación luego de pasar el incienso, y el agua bendita, hacer la aspersión, en el caso que el padrecito del barrio no pueda ir, hacer la aspersión también pidiéndole, buscando a Dios para que sane la casa, para que la desate de toda carga negativa. Porque muchas veces las cargas negativas no son nuestras, las traemos de afuera, vienen de otros, ese es otro tema. Pero de esta manera le respondo, ¿se puede limpiar un lugar? ¿se puede exorcizar una casa? Sí se puede. Se quita entonces, ¿qué cosa? La memoria negativa de la casa, porque hay casas que sanan y casas que enferman. Si alguien ha fallecido en la casa, es muy importante que vaya el ministro religioso, que haga la bendición conveniente, y como digo siempre, un secretito, el incienso, pedirle a San Miguel Arcángel, ¿por qué San Miguel Arcángel? Porque San Miguel Arcángel es el señor de los inciensos en el cielo, en la liturgia eterna que hay en el cielo, él presenta el incienso. Y otra cosa, San Miguel Arcángel es el único que tiene la virtud de poder convocar a todos los otros ángeles del cielo para el servicio en un hogar o un pedido. O sea, uno a San Miguel Arcángel le puede pedir que vengan los querubines, que vengan los serafines, que lleguen los principados, que se acerquen los ángeles, que lleguen las virtudes, y se le puede pedir a San Miguel Arcángel como aquel que lleva el atributo desde el cielo, en su propia autoridad espiritual, para traernos toda esa ayuda. Así que aquí hay una manera muy sencilla y muy simple. Ahora me dicen, ¿le puede hacer todos los días? Yo lo recomiendo siempre los martes y los viernes, y eso lo hago yo por mi cuenta, martes y viernes, ¿por qué? Porque son los días en que trabaja lo negativo, en que trabaja la brujería, en que trabaja la hechicería, y bueno, como exorcista, es un tema para mí siempre atento. Y digo, hacer esto martes y viernes, por lo menos, ¿verdad? Tres martes y tres viernes cada semana. Muy bien, ¿eh? La receta de Acuña para tomar nota, para hacerlo. Le voy a preguntar, ¿y el Palo Santo? Dicen que es tan beneficioso. Es bueno, el Palo Santo es bueno, sí es bueno, no es solamente un ritual, es bueno. Y tener una crucecita de Palo Santo en la casa también, ¿eh? Es muy lindo, muy bueno. Una cruz, perdón, Manuel, una cruz de Palo Santo. Sí, una cruz de Palo Santo. Una cruz de Palo Santo. Tener una crucecita de Palo Santo que uno mismo puede hacer, y tenerla, y tenerla en casa, colocarla en un lugar visible, y yo siempre indico tan lindo tener arriba de la puerta, en el lago de adentro, ¿saben qué cosa, profesor Héctor? ¿Saben qué cosa, profesora? ¿Qué cosa? Una imagen de San Benito con su medalla. Una imagen de San Benito con la medalla. Sí, señor. Eso es, profesor. ¿Por qué? Porque la medalla de San Benito es exorcística. Toda la Iglesia lo acepta. Fíjense que San Benito es el patrono de toda Europa, pero además es un santo aceptado por la Iglesia Católica Romana, por la Iglesia Ortodoxa, y por la Iglesia Luterana, y por la Iglesia Anglicana. O sea, la mayoría de las tradiciones cristianas tiene presente este tremendo exorcismo que está en su medalla, y es lindo tenerlo arriba de la puerta de casa, del lago de adentro, ¿verdad? Sí, señor. Es Manuel Acuña. Estamos en vivo. Estamos en La Rioja, gracias a Medios Provincia. Nos estás escuchando aquí en La Rioja 92.7, en el 107.3, en el interior de la provincia de La Rioja. Hay una página que es www.tiempopopular.com.ar. Te metés en la web www.tiempopopular.com.ar. Nos podés escuchar en vivo en la compu, o te bajás la aplicación a tu teléfono y nos escuchás en la app www.tiempopopular.com.ar. Manuel, en un rato, ¿podemos hacer un nuevo contacto para cerrar el programa, para darle un último bloque con consultas y bendición? Ah, dijiste la palabra mágica, bendición, profesor. Sí, señor. Así te damos un descanso. Anda a comerte una pizza, descansa tranquilo, y en un rato volvemos en un contacto para darle cierre a este programa. No tengo palabras para agradecerte, profe. No tengo palabras para agradecer a la profesora, a la gente linda de allí, a todos ustedes. Y claro está que estoy al servicio para esa bendición o para lo que sea. Mi teléfono está abierto, Héctor. Profesora también. A ambos dos docentes para lo que necesiten en cualquier instante. Estoy muy feliz, muy contento, muy orgulloso. Y, por supuesto, como sabemos decir nosotros, profesor, ¡vamos por más! Vamos por más. Manuel Acuña con nosotros. Un abrazo, Manuel. Un abrazo, profe. Un abrazo, profesora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y desde ya, ¿eh? Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Escuchen esto. Estamos en vivo. En Twitter usamos numeral Rosy en La Rioja. Si estás ahí, si querés interactuar, si querés dar tu presente, como Vicky Folino, que dice, desde el principio escuchándolos, aunque sea un día aquí, desde La Rioja, numeral Rosy en La Rioja. Dai dice que bueno volver a escucharlos, Héctor. Se los extrañaba. Dice, aunque sea solo por hoy me conformo. Numeral Rosy en La Rioja. Dice también Mario, que está presente. Todos en Twitter. Numeral Rosy en La Rioja. Numeral Rosy en La Rioja. Ahora queremos escucharte, verte, que te reportes en vivo. Y si en vivo querés llamar por teléfono, 44 90 111. Directo de La Rio, 44 90 111. Por último, el WhatsApp para enviar un audio y relatar tu evento paranormal. 11 27 84 107 3. Es un buen momento de abrir el directo. Tengo un invitado que ya está sentado al lado mío. Y ya lo están viendo también por Facebook, www.facebook.com barra Héctor punto locutor. ¿Me das un minuto más y ya te presento? Un minutito más. Porque en vivo hay alguien que quiere ser parte. Hola, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Laura. Hola Laura, bienvenida. Gracias Héctor, gracias por estar acá en la provincia. Ya que nosotros de alguna manera nos conectamos por este programa de historias paranormales. La noche en hay, la noche paranormal, fue mi compañera de muchas noches. Desde acá, desde La Rioja. Y ahora tenerte acá en La Rioja haciéndolo, la verdad que es un gusto, un placer enorme. Gracias. Escucharlo acá, en nuestra provincia. Suena igual, ¿no? ¿Lo escuchan igual? Es igual el programa. Se escucha igual. Es el profesionalismo de todos ustedes, de toda la gente que está laburando. El programa es igual al que hacíamos en Pop Radio. Es igual, por Dios. Y me encanta, me encanta que estás acá. Bueno, sabes que yo hago algo similar, pero cuento un poco de leyendas, de mitos. Y también historias. Y yo tengo una historia paranormal que es la que me lleva a empezar a investigar más, a buscar más información, a saber qué pasa con esos entes que aparecen a veces en las casas abandonadas, en algunos descampados. Y eso es lo que me hace conectarme a tu programa y empezar a leer muchos libros. Y empecé con historias de acá, de nuestra provincia, a leer un libro que lo recomiendo para muchos, que se llama Las Brujas de Agua Blanca, que es de Marino Córdoba. Hace unos minutos, la profe Marisa lo mencionó a Marino Córdoba. Hay muchas historias para que la gente lea sobre las historias paranormales de La Rioja. Listo. En este libro. Tu tema, lo que vas a contar ahora, va a ser la puerta que abra para presentar a nuestro invitado. Así que te toca a vos ser el canapé, el bocadito, la entrada del plato principal que vamos a tener con Aldo, que en un minuto lo presento. Porque él trae suculentas historias, leyendas de La Rioja. Pero te toca a vos romper el hielo. Adelante, Laura. Bueno, en La Rioja tenemos muchísimas historias, leyendas, como las brujas de La Salamanca, que se reúnen en una de las salamancas más importantes que tenemos en la provincia, que es la de Villa Sanagasta. Pero tenemos en toda la provincia, salamancas. Esos lugares donde ellas se reúnen para hacer males, donde el Zupay, que es el rey de La Salamanca, preside estas fiestas de alcohol, de sexo y de maldad. Y desde la cueva de La Salamanca parten hacia una de las cuevas principales que queda en Santiago del Estero. Pero más allá y dejando de lado un poco las leyendas, yo hablé para contar mi historia paranormal. A ver, a ver. Alquilé un día una casa que queda por la avenida San Francisco, una casa que estuvo 15 años abandonada. La dueña primero se negaba a alquilar esa casa, pero a mí me gustaba la zona y me quedaba accesible a lugares a donde yo me tenía que manejar. Insistí, me dice, bueno, te alquiló la casa. Ella estuvo pendiente muchas veces de mí, esos primeros momentos. Era como que ella quería saber algo. Había un mueble adentro de esa casa cuando yo abrí la puerta la primera vez. Y me dijo, ah, mira, ese mueble, no lo toques, yo lo voy a venir a buscar en unos días. Bueno, le digo, listo, vengo en... no, no lo toco, espero que usted venga y lo lleve al mueble. Sí, sí, por favor. Era un mueble hermoso, antiguo, databa como de 1900 y a mí me encantan las antigüedades y lo miraba y lo admiraba. Mientras acomodaba las cosas, viste, cuando vas en una mudanza y tenés las cajas, acomodaba, era mi primer día en la casa. Y mi intriga fue tanta que fui, abrí la puerta del mueble. Ajá. Había papeles, había almanaques antiguos, había papeles escritos con una letra que no se podía leer, como la letra de médico. Ajá. Bueno, así que mucho no le entendí, pero dejé, cerré la puerta, terminé de acomodar algo, me fui a dormir súper cansada. Y ahora, cuando apagué las luces en ese silencio, porque ese lugar a donde queda la casa es muy alejado de la ciudad y generalmente nos rodea el silencio y campo. Y en ese silencio escucho una voz de un hombre que estaba enojado y decía cosas, balbuceaba algo, muy enojado, se notaba el tono. Yo digo, pero si yo estoy sola acá. Y el miedo empezó a recorrer todo mi cuerpo y cerré los ojos, porque lo sentí tan cerca, porque la casa tenía un pasillo que conectaba la pieza directamente con la cocina y la voz salía de la cocina. Sí. Y salió enojado por ese pasillo, los pasos yo los podía sentir. Y esa tarde yo dejé un sillón que cuando vos te sentabas hacía un ruido. Ajá. Y estos pasos se dirigían a donde estaba este sillón que casualidad lo dejé al lado del mueble y se escuchó como se sentó en el sillón y rezongó. Y yo no podía parar de llorar, de temblar y de tratar de explicarme qué era lo que estaba pasando. Por supuesto que comencé a rezar, no podía levantarme para prender las luces, pero la noche pasó. Cuando se hizo el día, la verdad que sentí una paz en mi alma cuando vi las primeras luces del rayo, del sol. Y cuando pasaban las horas, bueno, le avisé, por supuesto, a alguien de conciencia, porque siempre me dio miedo contar esta historia, porque digo, no me van a creer. Pero estuve, viví tres meses en la casa, no pude vivir más porque era imposible. Todos los días había ruido, me tiraban la ropa, abrían la puerta de la heladera, se abría sola y cosas así. Gracias por... Ah, pará, ¿tiene pasó algo más? Y un día fueron visitas a mi casa y vieron entrar a alguien a la casa que no vivía ahí y que desapareció en medio de todos los presentes. O sea, vieron una persona, que obviamente no era una persona, un espíritu, una entidad... Era un hombre. ...que se desvaneció ahí entre todos los presentes. Sí, sí. Fuerte la historia. Gracias, Laura, por ser parte. Gracias, Héctor. Un beso. Un beso grande. Gracias. Estamos en vivo. Usamos numeral Rosy en La Rioja. Si estás en Twitter, numeral Rosy en La Rioja. Llegó el momento. Él es historiador, reconocido no solamente en la provincia de La Rioja, sino en gran parte del país, por relatar, por su forma, por su manera y por su contenido. Porque una cosa es la historia y otra cosa es la manera de contar esa historia. Y La Rioja, dijimos, ustedes lo saben los que están aquí, pero aquellos que están siguiendo esa transmisión en otro lado, tienen que saber que La Rioja es cuna de historias y de leyendas. Y de las más importantes nos vamos a encargar esta noche. ¿Con quién? Con Aldo Salas, que nos acompaña. Aldo, gracias por quedarte, por venir. Bueno, buenas noches. Por lo menos, este, casi siempre cuando vengo a contar, este, los cuentos, así, este, casi todo en lugares, un poco abierto, los museos, una cosa, claro, para contar cuentos de, de aparecidos, que yo tengo un ciclo que se llama cuentos de aparecidos, siempre, este, ha sido más, así, ambientado, un media luz, como le puedo decir. Ah, el lugar físico, decirlo. Para caracterizar, y además siempre me acompaña un ballet folclórico que hace una coreografía sobre la Salamanca. Con chilos, con brujas, todo. Pero es que ahora ya que está en esta noche así sobre para normales, bueno, yo lo que voy a contar, son cuentos que me contaba mi abuela, mi abuela, se llamaba Doña Virginia del Sagrado Corazón de Jesús Salas de Salas. En el tiempo de antes, así, 1800, 1900, los primeros años de 1900 también, claro, no había, en los ríos que no había radio, no había nada, no había diario, las historias, lo que pasaba, se transmitía boca a boca, en boca a boca, así. Y bueno, lo que me contó mi abuela, que tenía dos abuelas, que nos contaban cuentos, que éramos ocho hermanos, y mi abuela contaba que había trascendido allá por los primeros años, casi a fines de 1800, que acá en la Rioja, en la Rioja capital, justamente en calles que están ahora con números y todo, donde sucedió la cosa. Este se llama el hombre pata de gallo. El hombre pata de gallo. El hombre pata de gallo. Este, en serio es que en, acá en la ciudad, que hoy es la ciudad, antes era un cacerío, como decían, este, en, que hoy es la calle Irigoyen, al 170, hay un edificio público que se llama Planeamiento y Desarrollo, había una casa, este, amplia. Perdón, 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 no te voy a interrumpir más en toda la historia, pero te voy a pedir que me digas de nuevo la dirección, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que puede buscarlo en Google, buscar la foto del lugar, el lugar físico, ¿cuál es la dirección? Bueno, el lugar ya no está. Ya no está, pero está, hay fotos de esa dirección, de ese lugar. ¿Y cuál es la calle? La calle Irigoyen. Irigoyen. Sí. Irigoyen, casi 170. Bien. Para los que están escuchando, que quieran buscar, aunque sea, empezar a investigar. Claro, para que se ubique enfrente de la plaza 9 de julio. Bien, bien. No te interrumpo más. Bueno, ahí te interrumpió de que, mi abuelo contaba, de que vivía un matrimonio, este, con tres hijas. Ajá. El hombre tenía una cantidad enorme de animales, campos, todo, gente que vivía bien. La señora, tres, este, muy joven todavía, tenía tres hijas, muy, muy bonitas las chicas, muy bien vestidas. Era un caserón, los tiempos de antes, un caserón grande, grandes palatios, cosas, y tenían, y, este, este, después de un tiempo que estaban viviendo ese matrimonio, el hombre se enferma, se enferma ahí, este, después de tres meses muere, de joven todavía, de joven. Y, bueno, la viuda, al no tener conocimiento de los campos, de los animales, de las cosas que tenían, y, bueno, poco a poco se le fue yendo la parte de, de que heredó. Empiezo a perder, perder las cosas. Empiezo a perder todas las cosas. Y, bueno, ya, este, vendió dos esclavas que tenía, este, y después, se vio, vendió la última, un esclavo también, el, empezó a venderlo, y, bueno, la gente que le compraba, que le fiaba, ya no le quería fiar más, ya, ya no quería, este, fio, porque estaba, como, ¿quién dice? La ruina, desesperada, la viuda, una tarde, así, ya, de otoño, a la hora del crepúsculo, que le llevaban antes, a la hora, entre que ya la tarde se empieza la noche, ¿no? Estaban sentadas, desesperadas, ya, con una miseria, que era muy notable, ya, la viuda estaba, dice, qué cosa, qué desgracia, lo que no viene el diablo, y se casa con una hija. Y, bueno, siguieron conversando de pobreza y de posibles cosas que podían tener para subsistir. Y, bueno, se siente que golpean la puerta de la casa, golpean la puerta, va la viuda, se levanta, va y abre la puerta. Un joven elegante, muy bien vestido, muy bien vestido, que estaba, era, pues, con una galera, un poco de antes, coches, carruajes de gente que tenía, con un negro, centrado en el pescante. Bueno, dice, mire, dice, soy un viajante de San Juan, y vengo, este, a hacer, este, unas nuevas ofertas, a ver si puedo poner un negocio acá, en La Rioja, y, bueno, me gustaría tener amistades para, para saber, informarme, qué puede ser, qué puedo hacer. Ay, dice, bueno, pase, joven, dice, pase, lo hacen pasar, lo hacen pasar, y, bueno, empezó a contar la historia, la viuda, con las hijas desesperadas, porque habían perdido todo, habían todo, qué sé yo, y no tenía ni qué ofrecerle, ni en café, ni en la bebida, entonces, el joven, levantó, dice, no sé, fija, se levantó, fue, lo habló con el negro, le dio dinero, y trajo bebidas, comidas, y todo, todo, pues, muy bien, pasaron unos momentos hermosos. Antes de retirarse, el joven, dice, bueno, dice, ya me voy a retirar, dice, yo mañana vuelvo a San Juan, después vuelvo, así conversamos, dice, pero, tengo mucho interés en una de sus hijas, no me diga, sí, en la más chica me gustaría tener amistad, pero más allá de una amistad, me gustaría casarme, que la viuda quedó, pero es hermosa, me gustaba, saltaba por los aires. Pero como yo sé su situación económica, su joven, dice, yo le voy a dejar el dinero para que haga esto, para que pague todas sus deudas, para que compre ropa, y dentro de un mes yo vengo a casarme. Yo vengo ese mismo día, usted hace las invitaciones, se compra ropa, todo, todo, y que los invitados, que no venga con ningún niño, con ningún niño. Y, este, yo pido que también, no soy católico, voy, quiero que venga el juez a casarme acá, y se haga la fiesta de todos. Muy bien, contenta la viuda, bueno, el joven agarró y se fue a casar. Esperar, se compraron todo, ropa, fiesta, invitados, todo, prepararon todo, llegaba una hora justa, a las 20 de la noche. Llega el joven con otro carruaje, también con dos negros en el pescante. Los negros se bajan y se ponen en la puerta de la casona que era en la fiesta. Y, bueno, entraron, iban los novios, qué sé yo, todos, en dueleo del juez, se casaron todos, hacer toda una fiesta grande. Y estaban de plena fiesta. Y un niño que vivía por esa misma calle Irigoy, en el 320, frente de una radio nacional ahora, como se turbio la abuela y los padres estaban en sí, está agarrado y se vino, se vino, se vino, se vistió, se vino. Al querer entrar, los negros no lo dejaron entrar, adentro no lo dejaron entrar. Y al retirarse, había una puerta de servicio, la gente de antes tenía puerta de servicio, que no ingresen por la parte central. Ingresó y se fue hasta el fondo, estaba a plena fiesta, y trató de meterse para donde estaban los padres, por bajo los manteles. Y ahí estaban, bueno, los padres quedaron ahí. Se quedaron ahí, bueno, seguía la fiesta, seguía la fiesta, y quería, ¡viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Que bailen los novios! Y empezaron a bailar los novios, empezaron a bailar los novios. Y cuando he ido pasando por la mesa donde estaba el chico bajo los manteles, el chico mirando, oscureciendo un poquito así, mira y le dice, ¡Mama, mamá! ¡El novio tiene pata de gallo! ¡Jesús, María y José! Sí, y se produjo un reventón, tremendamente así. Todas las sopas finas de la Europa, harapos y la comida fétida, todas las cosas, y la gente desesperada por salir, y lo único que sentía entre medio del tumulto de las cosas de salir, sentía la galera que se iba. Y porque era el diablo, como le llamaban antes. El diablo. Era el diablo, personificado, joven, qué sé yo. Pero el chico lo vio. El chico lo vio, él vio que el león tenía una pata de gallo. Fuerte la historia con la que empezaste, Aldo. Fuerte porque hablamos de leyendas, por un lado, pero por el otro, de historias reales, que como él lo decía, esto se fue contando de generación en generación. Y como siempre me gusta decir a mí, cada uno puede creer o no. Digo, esto también está bueno. Cada uno puede aportar lo suyo a la historia. ¿Te quedás un rato más? Sí, uno más. ¿Me das un minuto que vamos a hacer una tanda y seguimos con vos? Está Aldo Salas. Es un especial... Aldo Salas Duarte. Aldo Salas Duarte con nosotros. Pero el nombre, mi nombre es Lenín Aldo Salas Duarte. Lenín Aldo Salas Duarte. Con nosotros en vivo. Si querés interactuar, si le querés preguntar algo a Aldo, numeral Rosy en La Rioja, usamos en Twitter, numeral Rosy en La Rioja, el WhatsApp 112784073, y el teléfono directo lo vamos a abrir, círnico querido, 4490111. Si querés llamar en vivo y contar tu relato, 4490111. Ahora voy a preguntar a las autoridades de la radio si podemos extendernos 15 minutos, porque de poder extendernos 15 minutos, quiero cerrar el programa con una historia que se titula El Diablo te espera en la Salamanca. Y va a ser el cierre de este especial paranormal en La Rioja. ¿Tenés un audio de alguien que había mandado por WhatsApp? Le pregunto a Manuel Quintero, que está en la puesta al aire. A ver qué dice la gente. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy Alejandro, ayer estuve en la clase que tú diste ahí en la capital de La Rioja, soy de Patquía, estuvimos dialogando, ahí que te comenté lo que realizo en el canal de YouTube, Noticiero Independencia Patquía, me brindaste todo lo mejor a todo lo que hemos asistido en esa jornada. Y te mando un abrazo muy grande. Y bueno, tus consejos nos sirvió a todos. En realidad sí que lo vamos a estar implementando cada uno, seguramente lo que trabaja, en radio, en televisión, o algunos, como en mi caso, haciendo programas por el canal de YouTube. Así que te mando un abrazo muy grande desde Patquía, Departamento de Independencia. Y hoy estuvimos trabajando, como te dije anteriormente, con Independencia y el equipo de Rioja Junior en la transmisión que hemos grabado y ya en las próximas horas ya va a estar en YouTube Noticiero Independencia Patquía. Te mando un abrazo muy grande y ojalá que vuelvas muy pronto a La Rioja y que sea por más tiempo para dar esas clases que realmente nos sirven. Gracias querido, gracias a todos. 11-27-84-107-3, Whatsapp. El directo abierto para vos, si querés llamar a la radio, 44-90-111. Fuera de La Rioja, 03-80-44-90-111. Aldo Salas Duarte nos acompaña, es historiador y tiene otra historia fuerte para contarnos. Pero antes, una tanda y seguimos. No te vayas. Noche Paranormal La Noche Night es Noche Paranormal Seguimos en vivo, gracias a todos por estar ahí. Hoy es sábado, 8 de septiembre, 11 de la noche, 31 minutos, en vivo por Medios Provincia. Gracias a todos, a Gustavo Luna, que es la autoridad máxima en este medio que nos está escuchando. También gracias por la confianza, Gustavo. Y a todos los que están del otro lado. En Twitter somos NumeralRossiEnLaRioja. NumeralRossiEnLaRioja. Te invito a escribir. Si estás del otro lado, en el WhatsApp, 11-27-84-107-3. Y si querés hablar en vivo, 44-90-111. 44-90-111. Víctor Lescano, que es oyente y está del otro lado, dice, NumeralRossiEnLaRioja. Tienen que hacer este programa una provincia distinta por semana. Es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea. Leila Turca, un capo Aldo. La gente de provincia es hermosa, dice. NumeralRossiEnLaRioja. Leila Turca, te saluda Aldo. Daí dice, me gustó mucho la leyenda, historia de Aldo. Aplausos, NumeralRossiEnLaRioja. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos, dice Samira. El Facebook tiene mil mensajes. Es una locura. Un montón de gente escuchándonos. Hola, escucho desde Chamical, La Rioja. Ceci Quilapi dice, aplausos. También está Miguel Ángel Ramírez. Héctor, fenómeno. Un fenómeno, Aldo, también. Migue y Rolos saludan. Está presente Miriam, también del otro lado. Y un montón de gente con su historia. Pero ahora, Aldo, Aldo Salas Duarte, historiador, tenés otra historia. Y sé que la que viene es una carta fuerte. Sí, es un poquito fuerte. Pero que es una historia bastante antigua. de los tiempos de 1860, 1850. Su historia se llama El Caeré. El Caeré. Porque fue, este, que una gente que tenía un, si, un puesto, un puesto, se llamaba El Puscama. El puesto es un, un, casi era una casa donde tiene animales, todo. O sea, se llamaba El Puscama. Y tenía un matrimonio con dos hijos que cuidaban, eran medieros. Les llamaban medieros los hombres del campo antes. Es decir, que si las cabras paren dos, uno para el patrón, otro para. Bien. Para uno. Y, este, tenían cabras, tenía vacas, animales, gallinas, todo. Un, acá, un caserío grande. Tenían galerías, corrales, todo. Y, resulta que estuvieron mucho tiempo ahí. Hasta los chicos ya se estaban poniendo de 12 años, 13 años, 14. Nunca habían sentido nada raro, nada raro. Ellos tenían el final de la galería, casi al final, la cocina, con un pequeño hogar y un fuego. Que ahí, este, tenían mesita para comer y todo. La cocina que le llamaban, o sea, cocina amplia. Una noche ya pasaba las 10 de la noche, o de cosas noches, se sintió, este, claro, el campo, no hay luz, a la luz nada más del fueguito, nada más, nada. Yo sentía ahí, por ejemplo, una cocina grande, sentía, caeré, caeré, caeré. ¿Qué? La gente del matrimonio, o sea, los hijos buscaban de dónde venían. ¿De dónde venían? Y caeré, 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 caeré. Una desesperación y un miedo, lo decía, con una forma muy, muy de miedo, como quien dice, así, una sensación. Desesperada, la gente preparó un carrito, preparó el carrito y las cositas que tenía, y se vinieron a la ciudad, porque en la ciudad los patrones vivían, para la gente de acá, de la ciudad, por la calle 8 de Diciembre, entre Santiago del Estero y La Madrid, a la media cuadra del lado derecho, ahí vivían los patrones, dueños del campito ese. Han venido, al otro día fueron y les contaron lo que pasó, y no iban a volver más, porque fue una sensación de miedo muy, muy de los hijos, y la señora menos tampoco. Entonces la gente empezó a buscar, buscaron gente interesada, y se fue otra vez al campo. Llegó todo el día, de comer los animales, toda la noche, otra vez en la cocina, qué sé yo. caeré, 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 y que otra vez la gente esa, que ya tenían un trascendido, lo que había sucedido, agarraron el carrito a la rioja otra vez. Y así pasaron como tres gente que fueron ahí, no aguantaron, lo que pasaba es que le llamaban, le espantaban, un espanto, un espanto, que le llamaban. Entonces, estaba la gente un poco, por ejemplo, por animales que tenían ahí. Entonces, tuvieron información de que había un gaucho, que habían dado las montoneras del Chacho, Facundo, Felipe Varela, que era un hombre de campo, conocido, y lo fueron a hablar. Le dijeron que, si era posible, le explicaron los motivos de que pasaba algo, que espantaban dentro de la cosa. El hombre dice, no importa, dice, yo voy donde está el peligro, donde está el que esté, yo voy a estar. No tengo miedo de nada. Se fue, o sea, con el animal, con el carrito, con mercadería, todo, porque, para pasar, bueno, llegó la mañana, dio de comer a los animales, todo. Y a la noche, él armó la cama donde, de la cocina. Era la cama de los gauchos de antes, era, ponían todo el pelero, todo ahí, y el poncho, y de almohada hacían el recado, hacían el recado. Y bueno, tomó, comió un asadito, tomó un vinito, se acostó. Más tarde, se siente caer, 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 caer. Y el gaucho asaltaba, pegaba un salto, pegaba el puñal y el poncho, envuelto, y buscaba a quien era, caer, 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 mierda, dice. Y ha caído un pedazo de la mitad del cuerpo, todo de negro, unas botas negras, dice. Y sí, ganó mal, dice, caer, 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 mierda, y cae toda la otra mitad del cuerpo, un gaucho, de los ojos le saltaban chispas de dientes con un sombrero. Y también envueltos con el poncho y se han puesto a pelear. Desde la cocina han salido a la parte de la galería, a la ranchada. Ya han seguido peleando, ya lo llevaba mal el diablo, por ahí el gaucho, que era de los fuertes, no sé. Y han bajado al patio, el aljibe que le llaman, donde guardaban el agua cuando llueve. Y por ahí, entre ya la madrugada, canta un gallo. Y dice el diablo, dice, agradecés que canta el gallo, si no te como. Pero mañana vamos a seguir peleando. A la otra noche, lo mismo. Caeré, 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 mierda, y empezaron de vuelta a pelear. Han seguido peleando por todos lados. Y entonces, cuando otra vez canta el gallo, y dice, agradecés que canta el gallo, si no te como. Y al otro día, si era la tercera noche, la tercera noche, otra vez, caeré, 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 mierda, y empezaba a pelear. Por los corrales, por el chiquero, todo. Ya lo llevaba mal el diablo, y ya por ahí cae el gaucho, y se le escapa el puñal de la mano. Y el diablo lo quiso ensaltar con el puñal, y justamente agarra el puñal del gaucho, pero de la hoja y la cruz que tenía el puñal, le hacía al diablo, y entonces dice, no, 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 no. Dice, yo soy un alma en pena que me he convertido para el lado del diablo, dice. Por favor, dice, no, no, no. Yo voy a contar porque estoy espantando en esta casa. Ahí, dice, ahí en esa cocina, dice, tengo una petaca en la esquina, dice, una petaca de cuero enterrada, donde están dos cáliz de oro que he robado en la iglesia de San Nicolás. Yo quisiera que la devuelvan para poder volver a ver si Dios me perdona y todo. Esos cáliz los he robado después del terremoto del año 1877 de la primera iglesia matriz, o la iglesia de la iglesia. Así que el gaucho, cumpliendo la cosa, desenterró y trajo los dos cáliz de oro y los entregó para la iglesia de San Nicolás. Contando el lugar donde fue la iglesia, fue en la calle Joaquín B. González, esquina Abelba San y Busto. Tráiganle un poquito de agua. Tráiganle un poquito de agua. Ahí ha sido, aquí en B. González, ahí está la primera, que fue la primera iglesia de la catedral que le dio. Y fue destruida en el terremoto de 1877. Y ahí el gaucho este robó, entre todas las cosas, robó los cáliz. Y por eso estaba condenado, como quien dice, a estas cosas. Y esa es la historia, el cuento del caere. Muy buena. Aldo, ahora te traemos agua. Gracias por haber venido. Gracias por regalarnos esta noche de historias en La Rioja. Muchísimos comentarios. No sé si... ¿Manejás redes sociales? Facebook. No, no. No, bueno, te van a contar entonces después, porque muchos comentarios, y todos agradeciéndote estas historias. Gracias por haber venido. Bueno, gracias. Y gracias a ustedes también. Manuel, querido, tenés una canción, Descomprimimos con un tema, y esto sigue, porque nos vamos a quedar unos minutos más, gracias a la gentileza de la radio, y le vamos a agregar un bonus track. Gracias, Aldo. Gracias por haber venido. Una canción. Y seguimos. No te vayas. Ahí con nosotros está Facu Chuni, se suma en vivo Ley, Anabel Barrera, siguiéndote desde Bahía Blanca. Qué alegría escucharlos. Numeral Rossi en La Rioja. Facu, Víctor Lescano, el Facebook. Bueno, totalmente explotado. www.facebook.com.br Héctor.locutor Ley dice, genial verte y escucharte, hay que hacer esto más seguido. Sí, para mí es una propuesta, que lo digo acá al aire, en La Rioja, porque puede ser una manera de, una manera itinerante de seguir haciendo la trasnoche paranormal en distintos puntos de la Argentina. Hoy estamos en La Rioja, recopilando historias de La Rioja, pero esto puede seguir en otras radios en distintos lugares del país, donde vamos nosotros, hoy en vivo, hacemos el programa y lo transmitimos para todo el mundo por Facebook. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Todo puede pasar. En este programa hay muchísimos mensajes, Fernanda Cepeda, Silvia, Alejandra Pino, presente también, ¿para qué? Los quiero leer, dame un minuto, porque antes de saludar a Manuel de nuevo, quiero leer a todos, por lo menos darles un pantallazo de la cantidad de gente que nos está escuchando. Te digo, hay gente en todo el país, hay amigos como Vale Martínez, también presente, Marisa Hernández, Alejandro Biocchi, Pablo Romero, hola Héctor, Joaquín Ignacio Tolosa, saludos desde José León Suárez, Miriam Gonzalo Velásquez, ¿en qué radio estás? Estamos en La Rioja, en Radio Provincia, es un programa especial, es una locura. Vine a La Rioja a dar una capacitación, les propuse a los amigos que me convocaron, che, ¿no podemos hacer un especial en alguna radio? Y la gente de Radio Provincia cedió sus instalaciones para este programa especial que estamos transmitiendo en La Rioja y que yo pongo al aire a través de mi Facebook para todos los seguidores, Gabriel Norri, Pablo Romero, saludos Héctor querido, Gonza, Laura Viandas, qué lindo escucharte Héctor, gracias por lo que decís, Gonza Velásquez, también presente, bueno, hay amigos, Claudia Rosa Lara, Moisés Guaripuma, Paula Arce, Saco Saconi, se suman en todos lados, en cada rincón con sus historias, numeral, Rosy en La Rioja, numeral, Rosy en La Rioja. Para empezar a cerrar este programa especial, y antes de agradecerles nuevamente a todos los compañeros aquí en La Rioja, quiero saludarlo nuevamente a él, que es Manuel Acuña. Manuel, ¿estás ahí? Aquí estoy, profesor, y la verdad, felicitaciones, te están escuchando desde Venezuela, desde Colombia y desde Japón. Sí, señor, estamos en todos lados, Venezuela, Colombia, Japón, y Manuel, querido vos, que fuiste hoy, además de parte, testigo de este programa especial. ¿Qué te parece la idea de salir a recorrer la Argentina con la noche paranormal? Estoy encantadísimo, Héctor, me parece que es una idea genial e inspirada, ¿eh? Inspirada por esa luz que ha hecho que durante todo este año estemos trabajando la perspectiva de lo paranormal desde la luz, desde el mensaje positivo, desde el aliento, desde la búsqueda, desde fomentar lo bueno, así que contá conmigo, Héctor, vamos para todos lados, ¿eh? Bueno, ahí estamos, estamos hablando con Manuel Acuña que tiene Twitter arroba obispo guión bajo Manuel, arroba obispo guión bajo Manuel, si me quieren seguir a mí, en Twitter soy arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, le damos mucha bola a las redes sociales, es la época de las redes donde tenemos que incorporarlo a lo que ya conocemos, así que arroba Héctor Locutor en Twitter, arroba Héctor Locutor, ok, en Instagram, y Manuel, para empezar a cerrar, yo le propuse a los amigos aquí en Radio Provincia, cerrar con una historia central, la que tenemos preparada es una historia que ocurrió en Buenos Aires, pero antes de cerrar con la historia, quiero charlar con vos un minuto más, para, para también a modo de conclusión, ahí escuchábamos historias, leyendas, las leyendas, puntualmente una, la de la Salamanca, ¿qué le podés agregar vos desde tu conocimiento? porque la hemos escuchado muchas veces, se habla del diablo que te espera, la Salamanca, los pactos, ¿qué es la Salamanca? No solamente es cierto, es una devoción que habla de una serpiente de fuego, Héctor, ¿no es cierto? Ahí saben los amigos, ¿verdad? Bueno, sabe la profesora también, toda la gente preciosa sabe eso, bueno, quiero decir una cosa, es una devoción que se ha extendido, y como, yo te lo anuncié a vos como primicia, lo repetimos acá, como primicia tuya, ahora para La Rioja, has llegado a Buenos Aires, has llegado a Buenos Aires, has llegado a Buenos Aires, he recibido una persona en consulta, de la consulta exorcística de nuestra clínica, que ha participado activamente en uno de esos rituales, aquí en la provincia de Buenos Aires, Héctor. Bueno, acá está Marisa, Marisa Agüero, aquí el ritual de la Salamanca también es algo súper común. Sí, 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 a ver, es que acá está el... No, pará, ahí es paranormal, ahí está. conmigo no, ahí está, ahí está. Paren, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, arriba, derecha, sí, cómo está, acá es como que se, es como, a ver, muy cotidiano, escuchar historias, de hecho, Salas tiene una historia de alguien que era músico y que vivió y realizó un pacto con el diablo y fue a la Salamanca para hacer eso y tuvo que pasar por diferentes procesos para acceder. Las pruebas de iniciación, ¿verdad? Exactamente, las pruebas de iniciación. ¿Pruebas de iniciación? ¿Son reales? Sí, Te pregunto, hay iniciaciones, sí señor. Perdón, perdón, hay un delay porque yo estoy en La Rioja y él está en Buenos Aires, pero te pregunto, las personas que hacen pactos en la Salamanca con este tipo de pruebas de iniciación, digo, si el diablo les concede su deseo, ¿pero después eso se paga con la vida? Se paga con la vida, con el alma, profesor, con el alma, porque hay, a este respecto, pactos que aparecen, si no nos corta un exorcismo, como pactos, pactos ineludibles de pagar. Así es, porque yo tengo entendido, pregunto, ¿no? Que no es solamente, digamos, la repercusión de ese pacto traspasa no solo el alma de esa persona, sino como de su familia, de su generación, y eso, ¿es así? Excelente, profesora. Hay algo que es, en la sanidad generacional, por eso hay oraciones de sanidad generacional en la mayoría de las tradiciones carismáticas, de la Iglesia Católica, de los hermanos bautistas, del mismo, los pentecostales renovados, existen una clara visión y experiencia del traspaso de ese demonio de padres a hijos o a nietos, porque se va pactando y quedan generaciones. Si no lo cortan, queda hasta la quinta generación como maldición, porque usted lo prevé en la Biblia. Bueno, no sé si recuerdan ustedes una serie de ficción de la década del 90 que se llamó El Garante, donde Lito Cruz, ya fallecido, encarnaba al enviado del diablo. ¿Te acordás vos, Manuel? Y, profesor, otra cosa, esa serie la levantaron, curiosamente, no terminó. Claro, la levantó, mira, si creemos, digo, en esto de las maldiciones que encierran estos temas, ¿no? Absolutamente hay que creer, porque hay una cosa que es puntual. Al demonio no le hace falta que uno le drame su propia sangre sobre un papel. simplemente la voluntad lo logra y cuando hay un proceso de iniciación, esto es, de conocimiento, de diferentes pruebas para llegar a esa meta que es el abrazo con el mal para conseguir la intención que uno tiene, aparece lo que se llama la subyugación demoníaca y la subyugación demoníaca es la instalación de pensamientos negativos cada vez más fuertes en la persona que hizo el pacto. Es decir, indirectamente, el pacto primero genera la relación para el triunfo de esa persona y luego la posesión, una posesión gradual que hace que la persona termine teniendo pensamientos de perversión y de muerte sobre él o sobre otras personas. y la subyugación es mucho más fuerte que cualquier patología psicológica. Es terrible las consecuencias. No se puede escapar, es una trampa mortal, obviamente, porque hay que decirlo también, si no pagás vos, paga a tu hijo, hasta la quinta generación. Y que por lo general también esto se hace porque quieren llegar a un objetivo más rápidamente. Exactamente, profesora, el objetivo puede ser económico, familiar, sexual, de triunfo, de fama, todo eso que el diablo parece prometer como espejitos de colores y que de repente va a otorgar durante un rato del mismo modo que cuando uno apela a un brujo para quitarse una maldición, va a durar un rato nada más esa curación y va a volver la enfermedad o el daño, la desgracia, la carencia con más fuerza todavía porque el que lo hizo es un brujo que pactó con otro demonio entonces el circuito de los demonios lo rompe solo Dios por eso hay que ir a los consagrados a las personas que piden a Dios al sacerdote o cada uno en su religión pero nunca al brujo porque el brujo enlaza y el brujo lo que hace es empobrecer el alma quitar y además puede pactar también a un descendiente yo comento que recuerdo muy bien a una señora de unos 50 55 años que llegó a la parroquia recordando concretamente con toda claridad cuando a los 5 años su madre la sumergió en una bañadera de sangre animal preparada para un pacto Dios mío Dios mío la locura claro esto solo lo rompió el exorcismo y como decimos hay que saber para vencer esto es lo importante y el trabajo si queremos de esa medicina preventiva espiritual que hace desde la luz Héctor Rossi el profesor Rossi cuando está llevando estas cosas a toda la comunidad no hay que tener miedo no hay que tener miedo pero hay que saber que el diablo no juega a ser diablo él lo es claro eso quería justamente comentarle por lo general a veces la gente dice no, no es cierto no creas no y en realidad es verdad solo que bueno hay que aprender a no caer en esas cuestiones y reconocer que existe la mitología y las creencias porque Argentina está llena de eso y poder convivir con esta cuestión que es parte de la historia nuestra pero no caer digamos en el caeré el respeto digamos la prudencia de darle entidad de saber que existe pero no caer en la trampa claro no ser parte exacto Manuel querido casi a las 12 de la noche ya cruzamos las fronteras y se transforma este día en domingo te puedo pedir la bendición ahora no te quiero demorar vamos a poner al aire la historia central fiebre amarilla y rojo sangre pero te quiero liberar ahora si vos tenés ganas para cerrar este programa especial con una bendición que te parece pero honradísimo profesor de ti honradísimo de la profesora de todos los amigos que están del otro lado y vamos a pedir la bendición para cada uno de sus hogares y yo les prometo la celebración de la Santa Misa mañana por toda la provincia de la Dios vamos todavía amén que el Señor les bendiga y les guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes que el Señor vuelva su rostro a ustedes y tenga en sus vidas siempre siempre misericordia que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre siempre la paz y que la bendición de Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes seres queridos todos los que les hacen el bien cada alumno que ha ido todas las emisiones de La Rioja especialmente el equipo que está allí reunido junto al profesor Rossi a profesora Marisa a todos los amigos que desde Buenos Aires y todas las provincias del exterior están escuchando y permanezca para siempre en el nombre de Jesús amén y amén abrazo de luz para todos abrazo de luz un aplauso para Manuel Acuña gracias Manuel por ser parte de esta locura un sábado a la noche gracias Manuel muchas gracias profesor Rossi muchas gracias profesora Marisa lo mejor es lo mejor y recuerden siempre que la bendición sigue al bendecido si señor gracias Manuel un abrazo un abrazo grande hasta luego y espero abrazarte pronto por acá te felicito y vamos por más si señor vamos por más Manuel Acuña con nosotros se quedan un minuto y volvemos no se vayan hoy la noche night es noche paranormal vamos a empezar a encarar esta recta final gracias a la gentileza de las autoridades de medios provincia por regalarnos 15 minutos más para una historia central y luego de la historia cerramos el programa y si quiero que todos vengan al estudio para agradecer agradecerles y darle un punto final la historia ocurrió en buenos aires se titula fiebre amarilla y rojo sangre es la historia central de este especial paranormal escucha los negocios cerrados calles desiertas faltan médicos muertos sin anestesia huye el que puede heroísmo de la comisión popular el diario personal de Mardoqueo Navarro 1824 1824 1882 ciudad de buenos aires 1871 la epidemia de fiebre amarilla la azota y según los médicos los aires no serían tan buenos los facultativos ya no saben que hacer son pocos y no tienen la más mínima idea de que provoca esta peste acusan a Riachuelo como el culpable de la enfermedad otros a los pozos negros que se habrían escapado a las napas de agua algunos proponen que es la suciedad de los conventillos las fuerzas del orden entonces hacen que ordenan y queman hasta las pertenencias de los pobres inmigrantes que viven hacinados en los conventillos la mitad de ellos italianos que no entienden una palabra de castellano el sur de la urbe apesta apesta a muerte a edores de aguas hervidas a miedo a abandono el gobierno nacional a cargo de Sarmiento y la corte suprema en pleno se fueron los ricos también las milicias fijan un cerco para que los negros descendientes de esclavos y los extranjeros que en esa época eran casi la mitad de la población no se fueran de los barrios del sur hacia los del norte donde se refugiaban los cajetillas que aún no huían de la ciudad el precio del alquiler de las propiedades en las afueras porteñas se va por las nubes los que vuelven aunque sea por un rato a buscar algo se enferman casi todo el que se contagia muere el conteo diario de fallecidos pasa el centenar y llega a tocar el tétrico pico de 200 por jornada en una población urbana de casi 178 mil personas los que quedan están en alerta porque camina un fantasma por las calles de la más orgullosa de América Latina los síntomas tenían dos periodos primero dolores de cabeza escalofríos decaimiento general calor sudor la lengua blanca carencia de sueño pulso acelerado dolores de estómago los riñones muslos extremidades o sobre los ojos sed intensificada debilitación miembros agitados vómitos viliosos amarillos o náuseas después venía lo peor el segundo periodo síntomas piel amarilla vómitos primeros sanguinolentos y luego negros defecación negra opresión en el pecho dolor en la boca del estómago orina disminuida hasta ser anulada carencia de sed pulso debilitado delirio y luego la muerte en ese mismo año se crea el cementerio del oeste luego renombrado de la chacarita el tranvía el tranvía fúnebre llevaba los ataúdes desde el centro al campo santo en las esquinas de Bermejo y avenida corrientes los del otro predio para el descanso final de los muertos el de Recoleta no quieren que allí sean enterrados los miserables que mueren de fiebre amarilla aparte el lugar no da abasto a tanta muerte una década más tarde se descubriría que nadie tenía razón sobre la causa de la epidemia casi nadie se preocupa en fijarse en los que vuelven de la guerra de la triple alianza y de los que descienden de los barcos brasileños un simple mosquito el Aedes aegypti traía esta enfermedad endémica en el Brasil de entonces y como en cada tragedia siempre hay quienes intentan sacar provecho de esto mercaderes que ven en el dolor una fuente de dinero poder figuración o conocimiento dos hijos de unos italianos cuyo progreso fue a costa de pisar cabezas mostrarían parte de esta miseria eran de aquella generación de mi hijo el doctor dos estudiantes avanzados de medicina de la uva Carlos Tenuto y Eduardo Comelli llegaron al cementerio de la Chacarita a la hora convenida media hora después de la medianoche ninguna piedad por un muerto amigo ni el recuerdo de un familiar los abrigaba aquella noche era algo más terrenal más científico y lúgubre uno de los serenos les había vendido un cuerpo de un tano de Santelmo muerto por la fiebre amarilla a un precio bien módico ellos lo necesitaban para sus experimentos buscaban este par de orgullosos e ilusos saber si había alguna huella en él que les diera la placa de bronce en la posteridad por haber descubierto que causaba esta peste se ubicaron en la puerta acordada a la hora prefijada y el sereno se acercó con un manojo de llaves para abrir la reja los estudiantes pasaron y le dieron la parte del dinero que le correspondía el empleado del cementerio entonces le pidió que se quedasen allí que en breve un sepulturero se acercaría a ellos e irían a buscar lo que habían comprado ni Tenuto ni Comelli eran dos niños y tampoco asustadizos pero pocos lugares sugestionan más que un cementerio de noche en un rincón oscuro con los ruidos de aquel lugar solo reservado al descanso de los muertos después de todo eso significa cementerio dormitorio lugar de descanso los dos se sintieron aliviados cuando llegó a ellos un mulato curtido en años y trabajo que había visto en aquel lugar más cosas que las que sueñan nuestras filosofías los saludó con la cabeza y los otros lo siguieron hacia donde los guiaba junto a una tumba con la tierra fresca y apenas aplanada se detuvieron junto a ella esperaba un carro de dos metros de largo y con dos ruedas en cada final del único eje allí indicó el sepulturero subirían al cadáver lo meterían en una bolsa de arpillera y se lo llevarían arrastrado en un caballo los dos estudiantes se sintieron y el sepulturero comenzó a acabar Pietro de Ipaola no era un tosudo por ser un calabrés de pura cepa lo era porque había nacido así tenía esa costumbre desde que tenía memoria algunos de sus hermanos le parecían unos pusilánimes por lo que este ya simple contraste le parecía el suficiente para negar aquel prejuicio que consideraba una estupidez y lo mismo pensaba con respecto a los cuidados que debía tener con la enfermedad que andaba por esta mísera ciudad a la que había venido hacía diez meses si así había vivido y si así debía morir bueno que así fuera prefería más arder que consumirse lentamente como una brasa por actitudes como esta es que los paisanos italianos con los que vendía pescado no dudaron en considerarlo muerto una tarde de domingo que no respondía a los llamados a la puerta de la austera pieza que alquilaba cerca de la parroquia de San Pedro Telmo tras confirmar su deceso por el médico esa noche ni se hizo velorio y fue enterrado inmediatamente pobre Pietro siempre había ocultado su catalepsia a los demás por pura vergüenza por considerarla una muestra de debilidad el sepulturero a quien los estudiantes nunca le preguntaron el nombre comenzó a dar las primeras paladas y no tardó en remover la tierra fresca y llegar rápido al cajón de madera les preguntó a Tenuto y Comelli si tenían la parte que le correspondía a él ellos se lo confirmaron y le dieron su paga el mulato miró la lápida y sonrió su padre se llamaba Pedro su madre se llamaba Paula pensó que tal vez Dios no juega a los dados Pietro di Paola despertó luego de escuchar un golpe fuerte abrió los ojos y no vio ninguna luz intentó moverse pero estaba resguardado en algún tipo de cajón no puede ser la puta madre que lo parió esta vez la catalepsia de mierda me hizo morir dijo en voz alta con bronca vio luego que la tapa se abría y albergó una esperanza humilde que en ese momento fue toda la fortuna de su corazón Tenuto y Comelli se asustaron cuando oyeron ruidos desde el ataúd que sonaban a palabras son los gases de la podredumbre dijo el mulato curtido abrió de par en par la tapa con la punta de la pala y cuando se estaba secando el sudor de la frente con el brazo vio de costado como los otros dos cobardes se iban corriendo a los gritos como si hubieran visto al diablo en calzoncillos cuando miró al frente comprendió que fue lo que había ocurrido el tipo que había sido enterrado allí el tal Pietro di Paola estaba de pie en su ataúd contemplándolo todo con extrañeza otro trabajo que se me complica se dijo quejoso y por lo bajo Tenuto y Comelli estaban en la casa que alquilaban en conjunto frente a la vieja penitenciaría de Palermo zona conocida como Tierra del Fuego debido a la temida cárcel de Ushuaia aún estaban muertos de miedo el supuesto cadáver que habían comprado no lo era uno quizás aquellas historias que sus padres les habían contado de difuntos que regresaban a la vida eran regales se prometieron nunca más experimentar con cadáver fuera de la facultad de medicina los cuerpos fríos de la morgue eran bien confiables unos sonoros golpes en la puerta de entrada retumbaron en la casa los dos gringuitos salieron a la puerta atemorizados el sepulturero mulato los esperaba con una sonrisa de oreja a oreja a su lado en el carro estaba Pietro de Ipaola con un certero golpe de pala marcado en la frente desde ese entonces todas las noches todas las noches todas las noches Pietro de Ipaola deambula con una cicatriz en su frente por el perímetro del cementerio de Chacarita algunos aseguran haberlo visto dentro caminando entre las tumbas otros dicen haberlo subido a sus taxis o remises los vecinos de la pizzería Imperio ya no se asustan cuando lo ven sentado en una mesa al final fumando y riendo y algo más los vecinos de Chacarita tienen una certeza nunca abrir la puerta de casa cuando alguien golpea después de medianoche el mito o la leyenda incluye el famoso llamado a Pietro pensar 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 y recordar infinitamente el nombre Pietro 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 lo llamas con tu mente y Pietro va a golpear tu puerta esta noche no le abras 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 Pietro 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 Soy enterrador y vengo, soy enterrador Bueno, tuvimos historia, tuvimos todo lo que tiene que tener una noche paranormal Pero es el momento de empezar a despedirnos a las 12 de la noche y 13 minutos Primero gracias, gracias a todos, gracias a la gente que me ha convocado Gracias Marisa por haberme llamado Gracias al Departamento de Capacitación del Instituto Superior en Arte y Comunicación A Lucrecia Checher, al Rector Rude Contreras, al Vice Rector también Gracias a Gustavo Luna, aquí de Medios Provincia, el director de este medio, Walter Montivero A Maxi Mosca también, a todos Gracias a Manuel Quinteros, que está en la puesta al aire Que dejó todos sus compromisos para venir a operar este programa especial Gracias a Mariana Maldonado, que venga también Mariana, que es locutor aquí en La Rioja Gracias a Nicolás Ochoa, gracias a Norma Lee Gracias a Marisa también, ahora obviamente van a hablar ustedes Pero yo quiero agradecerles a todos Y a cada uno de los que estuvo siguiendo esta transmisión por Facebook O por las frecuencias de Medios Provincia Gracias de verdad por tanto afecto Le quiero mandar un abrazo grande a todos mis amigos A muchos que están escribiendo Tenemos, para que se den una idea 1.200, ahora eh 1.200 reproducciones del Facebook Live 1.200 reproducciones en lo que va del programa Que fueron dos horas, así que es todo un éxito Y a mi mujer que estamos cumpliendo hoy un nuevo, no es un aniversario en realidad Son 5 años y 9 meses juntos Mai te amo, está mirando también, le mando un beso grande Y es el momento de ustedes de despedirse también Nico, arranca vos, que sos el más joven de todos los que estamos acá despiertos, ¿no? El más pendejito El más niño El más niño Muy bien Fieres informadito Bueno, agradecerte primero, en primer lugar A vos, Héctor, por haber venido Me encantó, como vuelvo a decir, la capacitación Sos un genio Y de personalidad ni te hablo, increíble Porque es muy importante tener esa humildad Como yo siempre digo Es lo más importante, lo más fundamental La humildad de las personas que están ejerciendo algo como es la locución Muchísimas gracias Marisa, muchísimas gracias por dejarme participar Sabes que pueden contar conmigo para todo lo que necesiten Y Mariana, es un placer haberte conocido Gracias, un aplauso, eh, gracias Nicolás Ochoa, con nosotros Sí, señor Para, todavía no nos vamos, todavía no nos vamos, Ivanka Mariana Maldonado Mariana, querida, para, primero, porque a vos te conocen mucho en La Rioja Porque capaz que en otro lado que están mirando esto no te conocen ¿Quién sos? ¿Qué haces? Contale algo a la gente Soy locutora Soy locutora desde hace muchos años, casi 30 años Así es que, bueno, empecé muy joven Sigo siendo muy joven Pero tengo muchos años de trayectoria Así es que muchas gracias Muchas gracias por venir a La Rioja Gracias al medio por cobijar esta idea Porque la verdad Esta cruzada del departamento de capacitación del instituto Ha sido un poco una enseñanza para todos Nos hemos juntado gente de muchos medios Desde Radio 24, donde yo trabajo Norma Radio Municipal Marisa, como una persona de la institución Bueno, la verdad, a todos Esto que nos permitan hacer esto Entre todos los medios La verdad fue ejemplar para nosotros Y nos sentimos muy bien Gracias, gracias, gigantes Por todo lo que nos dejas Nos vamos con la bolsa llena de vos Gracias Mariana Maldonado también con nosotros Gracias Marisa por haber convocado Contale un poco a la gente Cómo surgió esta idea Bueno, nada Estábamos en clase de interpretación Y les contaba a los chicos Que yo me iba a San Luis A compartir una capacitación justamente Les comentaba que ya teníamos pensado otra Para la provincia Que se viene el 20 Para el arte.com Que es el evento grande que tenemos Que este año cumplimos 20 años De arte.com En el Instituto de Arte y Comunicación Y entonces Laura me dice Profe, ¿sabe qué? Este, dice Héctor Rossi Quiere venir a La Rioja Entonces le digo yo Bueno, Laura Y le digo Decile que sí Y ya vemos cómo hacemos Para que esto se concrete Porque la verdad Que necesitamos mucha capacitación Tanto los docentes Como los estudiantes Como los que están afuera Los egresados Que abrazaron el sueño de serlo Y después lo dejaron caer Y así que la verdad Que me sumé a trabajar Hice el proyecto con Lucrecia Este, me dijeron Bueno, vamos Marisa Y que sea lo que Dios quiera Y creo que Dios quiso La verdad Porque todo se fue dando El hotel El lugar para recibirlo Los medios para que él esté El lugar Es decir, es decir Que hay falta un empujoncito Que es lo que planteaba recién Con el obispo Este, desahumar un poco, ¿no? Este, para que se muevan Esas energías Que están ahí como pegadas Y que la verdad Que volverme a encontrar Con quienes fueron Mis compañeros de estudio Y que sé que están Laburando un montón Con las chicas que fueron Algunas alumnas mías Que hoy son colegas Que ni sé por dónde andan Pero que están en el aire Por ahí Este, fue un encuentro hermoso Entre estudiantes Entre colegas La gente del interior Agradecida Pero también con Elena Com Que ayudó muchísimo Con Cristian Arrieta Que ayudó mucho también Para que la gente del interior Pueda venir Este A Radio Nacional A todos La verdad que Es un gracias enorme Pero también tengo Debo decir Este, gracias a la A la gente de Secretaría De Administración Del ISAC Porque pendiente De todo lo que pueda Llegar a pasar Acompañándome en todo En todos los detalles Este Y decir también Públicamente Perdón Disculpas Por todos los errores Que hubo en esta organización Es la primera vez Que esto pasa Este Y que estamos aprendiendo Gracias por la paciencia Que nos tuviste Y bueno Queremos crecer Queremos crecer Y queremos que esto Este Realmente Valga la pena Y que los chicos Así como Nico Con esa energía que tiene Nico Que está presente Que dice yo voy Nico hoy estaba No sé por dónde Me decía la siesta En el parque de la ciudad Además hoy sábado a la noche Te debo ir a hacer aire Sábado a la noche Tenés que estar Tenés que tener mucho amor A la vocación Y dijo yo voy profe Yo voy Así es que me encantó Y bueno Manuel que también lo conocí Así que para mí también Fue un encuentro Y conocer gente La ovación enorme Para Gustavo Luna Para Gabriel Amoroso Que digo Este Siempre pendiente En qué puede darnos Una mano Así que Feliz De que esto haya pasado Yo estoy Realmente gozosa Este El placer De volverlo a encontrar A Don Salas Tener que buscarlo Para que venga a contarme Esas historias Que yo escuchaba Cuando iba al Museo Folclórico Así que la verdad Que gracias a todos Los que Les dijimos tal cosa Y dijeron Bueno Ahí estamos Con ustedes Así que Creo que Creo que hay una energía Que quiere que las cosas pasen Así que depende De cada uno de nosotros Que se movilice Y que se sume a esto O sea que eso se aplica a la vida De verdad Y la primera energía La pone uno Uno puede tener Una rutina de vida Un esquema Y puede quejarse de eso Y che Está todo mal Siempre puede poner La carga afuera No El país No Tal cosa No Lo otro Pero uno tiene también La libertad De hacer algo que no hace Para romper esa rutina De animarse a hacer algo que no hace Yo les cuento desde mi lugar personal Esto De venir a La Rioja Y de ir a otros lugares Voy a ir a San Juan Voy a ir a Caleta Olivia Es algo que yo dije Y por qué no hacerlo Por qué no salir Por qué no ir a buscar Por qué no estar en otro lado Que le agrega un montón A mí que me gusta Digamos esto De compartir lo que aprendí Y también a nutrirme De lo que pasa en cada lugar Y también le agrega Un cambio de rutina a tu vida Porque a mí también Me cambió la rutina Yo hoy sábado Habitualmente estoy en mi casa Con mi mujer Y hoy estoy en La Rioja Al aire Haciendo lo que me gusta Y obviamente Lo que vivimos ayer Y mañana Es cambiar tu rutina Así es Y la vida empieza a ser más linda Si vos te... Pero te tenés que animar Y te tenés que animar A confiar también Esto que vos decías Obviamente Como cuando uno hace algo Que no hace habitualmente Hay desinteligencias Porque va aprendiendo En el camino Pero hay que aprender A ser tolerante también Porque todos estamos Aprendiendo algo en la vida Si, si, si Si nos quedamos en la queja Nos quedamos en nuestra casa Y el mundo no me quiere Listo, me quedo en mi casa Si, si Yo feliz también A agradecer Porque este camino Empezó en esta pequeña propuesta Que hicimos Con Jackie Heredia Que es la coach Que trabajó con las mujeres En los medios de comunicación Fue el primer encuentro Que hicimos con las chicas Y después dijimos Bueno, después se viene Rosy Y ahora el 20 Se viene el doblaje Y la verdad Que es hermoso Poder construir Entre todos Porque es construir La profesión de cada uno De su ver a lo que hace Y también yo Agradecer a mi familia Que la verdad Si yo no estaría acá Y me la tienen siempre Porque la mami Que está haciendo Pero ellos pendientes De que me vayan bien las cosas Me acompañen permanentemente Así que Un enorme gracias A la familia Que me acompaña Te digo Siempre Por eso Si no, no podría Es la verdad Si no, no se puede Es así Así que sí A La Rioja Toda Gracias Para vos Te llevas El cariño enorme De los chicos El haberte conocido Que era como un sueño Yo la verdad Todavía no caigo Porque yo digo Me mandé Y ella Ella y un montón de gente Que dijo Bueno Marisa, vamos Porque la vida Me ha llevado a conocer Mucha gente Y aprender y a conocer más Gente maravillosa Que acabo de conocer Como Manuel Y así que Feliz Feliz Y creo que Como dice el obispo Realmente las bendiciones Que se multipliquen En tu vida Porque te lo mereces Bueno, igualmente Para cada uno de ustedes Muchas gracias Un gusto haberlos conocido Gracias por todo También el aguante Y el afecto Y gracias a todos Por haber compartido Esta noche con nosotros Sí, un placer Enorme De esto que Mágico Mágico Es como prender Viste la red Y decir ¿Qué está pasando acá? Está pasando, bueno ¿Qué pasó? Y que sirva también esto Acá ya Esto es palabra mía Para No lo voy a decir puntualmente Para ningún medio en particular Pero para todos Que sirva esto Para apostar a los contenidos Que las radios Que estén vivas las radios Que no pasen música La noche Que se generen contenidos Miren la interacción Que acabamos de tener 1200 personas Que es un montón de gente Solo en Facebook No podemos medir en rating Cuánta gente Estará escuchando la radio Hasta ahora Pero mira cómo Si un sábado a la noche Vos pones contenido La gente No solo se siente acompañada Sino que se fideliza con vos Dice Bueno, acá hay alguien Que me acompañe a mí Un sábado a la noche Y hay mucha gente sola Que la única compañera Es la radio Eso no va a morir nunca Por eso Mi pedido A los medios Es apostemos al contenido No importa Una persona al aire Ya es contenido Porque esa persona Va a acompañar a la música Va a acompañar a la gente Puedes poner oyentes al aire Pueden contar una historia Un relato Que no muera eso Para todos los medios Ojalá aquí en La Rioja Y lo hago extensivo A todo el país Que se animen A seguir apostando Al contenido en la radio Así es Además teniendo en cuenta Que hoy por hoy Es la gente La que produce el contenido Entonces la gente Tiene muchas cosas Para decir Para opinar Para aportar Entonces hay que permitir Que eso pase ¿Sí? Porque cumple con dos objetivos Y uno puede decir Bueno, qué egoísta Vos porque querés laburar Sí, yo quiero trabajar Yo prefiero que me contraten a mí O a cualquier locutor Para acompañar a la gente De tras noche Y no que pongan un playlist De una computadora Si no, ¿para qué pusiste la radio? Si la radio es comunicación Lo digo desde el mejor lugar Digo, sí, claro que quiero trabajar Pero también hay un montón de gente Que necesita la compañía humana Y no una playlist Sí, sí Es la realidad Ojalá que Y levantar el teléfono Y decir y contar Y dónde estás Qué estás haciendo Es magnífico Eso no va a morir nunca Chicos, un gusto Gracias por todo Gracias a vos Gracias de verdad Gracias a vos que estuviste del otro lado Gracias Manuel, querido Por la puesta al aire Nosotros cerramos siempre este programa Con una frase Sí, somos muchos No somos... Ah, y le quiero agradecer a los Caligaris A la banda cordobesa Que me regaló Y nosotros Yo le escribí la letra Y ellos me regrabaron Su Todos Locos Que es uno de sus clásicos Cambiándole la letra Y cantando lo que yo les escribí Si no lo escucharon Escuchan la obra La canción dice Sí, somos muchos No somos pocos Y estamos todos locos Chau, hasta la próxima Gracias por todo Escuchen bien Ya no hay TV